Este es de los chavos para la cámara de la UACM. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La universidad. La universidad. Ya en una institución no es lo mismo que la puerta de la facultad o de la universidad hacia afuera. Entramos a la universidad hasta que en un espacio. Podrían tener espacios porque podría ser una totalidad no territorial. Pero además en la universidad, la facultad, ella por ejemplo, es otra totalidad. Y es otra totalidad. Y en esa aula, lo que estamos cumpliendo se explica de alguna manera por ese contexto de la universidad. La universidad. Quiere decir que nunca visible, porque desde ello veo todo. Es como la luz. La luz ilumina, pero si la miro, me ilumina. No la veo. Pero sin ella no veo nada. La totalidad. La totalidad, entonces, es algo que nunca es objeto. Pero todo objeto está dentro de una totalidad. Hay que pensarla porque es una categoría fundamental. Sería bueno que ustedes siempre se pregunten ante cualquier tema. Un autor. Un autor, un libro, una indicación. Dentro de una totalidad se encuentran los idiomas. Y entonces ya tienen ustedes la indicación de cómo van a poder destacar el asunto. Quiero explicar cuatro términos. Cuatro. Vayan a notar. Y entonces ya tienen ustedes. Cuatro. Vayan a notar. es lo óptico, óptico son las partes componentes de todo, partes que pueden ser todo y están compuestos por otras subpartes y así indefinidamente es el asunto de cómo yo paso de una totalidad a otra totalidad y la totalidad se transforma en parte de otra. Y esto es un movimiento cotidiano. Voy a la universidad, pero no a la universidad, voy a la facultad de filosofía, pero no a la facultad de filosofía. Al aula tal, he pasado de tres totalidades sin darme cuenta que lo ideal es lo óptico, lo objetual. Ya vamos a verlo lentamente. Metafísico. En el sentido negativo, por ejemplo, Habermas dice, no estamos en la metafísica, se ha superado eso. Lo metafísico, en el sentido negativo, escrito todos juntos, va a significar la ingeniedad de tomar a lo óptico pensando que es lo inmediato, sin darme cuenta que ya es parte de un todo. Por lo tanto, digo micrófono. Es obvio, pero si se lo doy a un, no sé, pueblo originario del Amazonas, que no ha visto nunca este objeto, se preguntará qué es eso. Y lo tiene que situar dentro de su mundo y no lo encuentra. En la memoria de su experiencia no hay un micrófono. Por lo tanto, se pregunta, ¿y qué es eso? Al preguntarse qué es eso, significa que está cediendo a la cosa, pero la actitud metafísica en el sentido negativo es el ingenuo que cree que lo que me enfrenta inmediatamente ya es real. Lo que pasa, lo que pasa es que lo que me enfrenta inmediatamente, veremos que está mediado por muchos otros momentos. Mientras que yo voy a usar la palabra meta, física, en el sentido de veleminaz, que va a ser algo que está más allá de la ontología. Puede decir, lo óptico es lo cósico, lo ecológico es la totalidad y lo trascendental a la totalidad va a ser lo metafísico o lo ético. Debo decir que para eliminar lo metafísico y lo ético es lo mismo. Cada uno de ustedes, en el misterio de su subjetividad, está más allá de la clase. Lo que yo puedo decir son escuchas, alumnos, discípulos, pero cada uno en su bibliografía y tiene una historia articular que trasciende a esta clase y me trasciende a mí. Yo también lo trasciendo al maestro, porque tengo otros problemas no solo ser maestro. Entonces, lo ético es lo que aparece en esa experiencia cara a cara de la que ya hablé. Y es trascendental a la totalidad o al mundo. Estoy hablando con extrema precisión. Cuando use esta palabra, ¿qué va a ser en este sentido? Usted dirá, bueno, pero eso no es un sentido etimológico. Por decir, no estoy pensando en el significado de la palabra o su historia como palabra. No, estoy dando un sentido dentro de este curso, que como curso es también una totalidad. Y por lo tanto, ustedes sabrán de qué hablo cuando hablo, pero no hay necesidad de adoptarlo para ustedes. Cada uno puede adoptar otro vocabulario, que además no es el cotidiano, sino a dos. Especial para este curso. Pero, entendiendo el contenido, le pueden poner otras palabras. Cuatro significados y pico. Hoy, nos vamos a mantener a este nivel ontológico. Totalidades. Dos totalidades, por lo menos puedo definir el primer lugar. La totalidad existencial. Vamos a ver qué significa. Y una totalidad sistémica. Entonces, dos tipos de totalidades. Existenciales o sistémicas. Me voy a quedar bastante en la primera. La segunda es una como derivación del pensamiento de Nicla. Lo veremos también. La totalidad existencial es la cotidiana. Yo no me puedo salir de mi totalidad. Siempre estoy en ella. Y es lo que ahora vamos a tomar del primer autor. En serio. Heidegger. Heidegger nos va a guiar. Es para entender la totalidad cotidiana. El problema de Heidegger es que se vuelve sobre lo más inmediato. Que no haya sido pensado con toda claridad nunca en la historia. En serio. Claro. Ahí tú también lo había pensado. La llamaba. Traendo. Traendo. Las. Las cosas opinables que no son de ciencia. En griego. Tra. Ento. Traendo. O sea. Significa. Las cosas opinables de la vida cotidiana. La ciencia se hace después a otro nivel. Ya en lo epistémico. Pero la ciencia usa la lengua cotidiana. Y sobre esa cotidianidad no se había trabajado suficientemente. Entonces. Vamos a empezar a ver el texto. Que en el caso del libro. Ya se sitúa desde el comienzo. A nivel de Heidegger. Cuando digo Heidegger. Digo. Sein. 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 En alemán. Estamos aquí. Siempre. El filosofo. Tiene que ir al ritmo original. Porque. Duda de toda traducción. Y si ustedes dependen de las traducciones. Ya están pendiendo del derecho. Y no pensando el suelo. El texto tiene que ser su lengua. Claro. Eso supone. Por eso es la lengua. Pero en fin. Es el tema. No es lo mismo la traducción. Son alegados. Que se hizo en estas pasuntas. Sein tiempo. Es la que yo leí primera. Y la sigo teniendo recta que anotada. Pero de todas maneras. Hay otras ahora. Más actualizadas. Pero son traducciones. Hay que ir al texto en alemán. Para entender realmente. Lo que dice Heidegger. Entonces. Ya escribí un poco. Que. Cómo es posible que yo tome. Como. El más grande autólogo del siglo XX. A un nazi. Es un poco. Difícil. ¿No? Este. Profesor. Es de derecha. No, no. Heidegger. Es un gran pensador. Y las limitaciones de su autología. Le hicieron cometer opciones éticas. Equivocadas. Lo cual prueba que su autología no es suficiente. No. Y esto. Eh. Marías. El gran pensador. Chileno. Que tenerlo al. Heidegger. Nazi. Porque los mismos animales. En fin. Los trataban con mucho cuidado. Y no le ponían ese nombre. ¿No? Pero Heidegger pagó. Hasta el fin de la guerra. Su cuota al partido. Nazi. Todos los años. Eh. Miren que cosa más simple. Pagar la cuota del partido. Era ser miembro. ¿No? Entonces. Es lamentable. Pero Farías. Muestra. Con su. La juventud de Heidegger. Como es. Un hombre. De derecha. Pero. Quedó teniendo. El mostrar. En ser y tiempo. La posibilidad de la opción ética. Nazi. Y eso es lo que vamos a ver. Porque yo. A la ortología. La voy a criticar. La voy a criticar. Y criticar. Como no es suficiente. Sino que hay que trascenderla. En la meta. Rayita. Física. Y eso. Sería una demostración casi. Existencial. El filósofo. No llegó a una ética crítica. Y por eso pudo cometer tales errores políticos. Lo existencial de su vida. Es coherente con su. Pensamiento. La proximidad del cara a cara de la persona. Con la persona. Está siempre. Deja siempre lugar para la lejanía. No puede estar siempre cara a cara. Lo digo siempre a los jóvenes. Pues cara a cara. Erótico. Un beso. Un beso. Pero después de. Un rato. Pues dice. Que me cojamos. Entonces. No se puede seguir pisando. Hay que ir a llevar a la tierra. Y tener. Algo que comer. Y puede seguir el beso. Pero después. Empieza a llover. Entonces. Hay que ponerse un techo. Entonces. Hay que hacerse una casa. Y después. Vuelvense. Entonces. Puede decir. En cara a cara. Tiene que quedar siempre. Tiene que ser interrumpido por la lejanía. Aunque sea la finalidad. El niño es dejado en la cuna. Esto es muy propio. De. De. Al caballo. Ponía el niño. Fuera. No podía seguirlo llevando. Sobre la espalda. A la mujer. Como lleva un niño. Una. Indígena. El niño. El niño ahí. Está incómodo. Pero está junto a. Y está siempre en proximidad con la madre. Es muy muy importante. Se siente siempre protegido. El niño más civilizado. Entre comillas. Nosotros. Fuimos dejados en la cuna. Y dejarnos en la cuna. Es dejarnos un poco a la intemperie. Es un poco dejarnos en la lejanía. En la inseguridad. El amado debe partir a su trabajo. El maestro y el discípulo deben apartarse. Para preparar la vida. De su discurso futuro. Los miembros de la ciudad abandonan la asamblea. Para reintegrarse a las labores de la economía política. Aún el culto deja lugar al servicio. El rodeo por la lejanía. Hace posible la proximidad futura. La vida humana se vive sobre todo en la proximidad. En la proximidad. Pero hay que dejarlas muchas veces porque tenemos que encontrar. La persona. La persona se acerca. Para dejar la proximidad a los entes. A las cosas. A los objetos. Bueno. La primer tema. Es. Dos. 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 El mundo. Y la totalidad. Ese es el tema. Heidegger. Heidegger llamó mundo. Y dijo. Cada ser humano. Y lo voy a poner así. Una cosa. Está en un mundo. Félix. Ser. Y más. Él le dice. Intervel. Ser. En el mundo. Esa es. La manera. Primera. De ser. Y eso es lo. Existencial. Ex. Significa. Fuera de. Ex. Fuera de. Siste de. Ser. Fuera. Ser. Fuera de. Sí. Es. En el mundo. Eso significa. Totalidad. Existencial. Ser. En el mundo. El mundo. Es la totalidad primera. Lo voy a explicar despacio después. Pero quiero distinguir. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Mundo. Mi. Y la palabra. Mundus. Mundus. Mundo. En latina. Pero en cambio voy a usar ahora la palabra. Griega. Cosmos. Cosmos. En griego. Cosmos. Que era lo mismo. Mundo. Pero en griego. Pero en griego. Pero lo voy a usar. las dos palabras para darle distinto significado. El cosmos le voy a llamar a la totalidad, de nuevo, de la realidad. En latino de la actitud realitatis le llama Javier Zubini. La totalidad de la realidad son la innumerable cantidad de millones de galaxias a millones de años luz. Yo conozco o incorporo a mi mundo solo una partecita de ese mundo que lo dejo así como abierto porque siempre podré seguir conociendo por telescopios más desarrollados o microscopios que me van a poder indicar la constitución más mínima de lo real. Siempre esa realidad se me va a encapar de la mano como la sombra que quiero pisar mi cabeza y cuando la quiero pisar tiendo adelante sino la pobreza lo que es mi sombra. Bueno, el cosmos es la realidad en cuanto tan real y caeré después. Mundo lo voy a definir de realidad. Mundo es la totalidad de mis experiencias del cosmos y además de la historia y de todas mis experiencias. O sea, el mundo es la totalidad de mis experiencias y tengo experiencias de parte del cosmos. Por ejemplo, la luna y el sol son parte del cosmos pero también es una piedra y todo lo que lo rodea es parte del cosmos. La pobreza es real, es parte del cosmos. No se imagina todo lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Eso que yo incorporo del cosmos en mi mundo es lo que muchas veces llamamos el universo. El universo va a significar el modo como yo llamo al cosmos incluido en el mundo y ahí sí puede haber una historia del universo. Los griegos lo concebían de una manera, los medievales de otro del moderno de otro pero una cosa es lo real con real otra cosa mi experiencia de lo real y otra cosa es eso real cósmico incorporado mi mundo en una cierta concepción de los universos. Esto es adentro. Pero vamos a ir avanzando si yo tuviese que decirlo rápido y de manera directa y exacta el mundo es la memoria y al decir memoria significa una de las funciones del cerebro humano y además misterioso por ahora ¿cómo es que las neuronas recuerdan las cosas que yo he visto en mi vida? ¿Y cómo van borrando las que no tienen sin importancia? porque nuestra cabeza no es una computadora más perfecta funciona de otra manera que la computadora la computadora recuerda todo lo cual es inmanejable si no tuviese yo un cerebro que la sepa manejar pero como tal tiene tal información al mismo nivel positivo negativo positivo negativo y nada más que es infinito y no me da ninguna claridad en cambio el cerebro borra continuamente las experiencias memorizadas pero que no tienen importancia para su proyecto de vida y recuerda en cambio dos tipos de experiencias fundamentales si soy aquí se ve hay dos desde el criterio de vida yo recuerdo las experiencias positivas y negativas más cerca de la vida el criterio de verdad es la vida entonces como tengo apetito y me siento bien el comer que es fundamental lo recuerdo pero después como y me cae mal y me tengo una indigestión entonces digo cuidado cuando como porque tengo que comer comida que alimente pero no es veneno y entonces también tengo que recordar muy bien lo negativo el peligro de tomar un veneno eso lo tengo que recordar porque si no me lo recuerdo me tomo el veneno y me enfermo en el mejor de los casos me puedo morir y ahí es un criterio absoluto de verdad el que se invoca se muere no es que se hace cero en la materia lógica eso es lo de menos aquí se muere entonces yo recuerdo lo peligroso y recuerdo la mediación más inmediata de la vida y todas las demás cosas no las puedo recordar porque son demasiadas las puedo olvidar entonces hay también un criterio de olvido pero cuando yo digo botella de agua sé lo que es de otro lo saqué de mi memoria ¿por qué? porque es una experiencia pasada el mundo y hay que que me lo pensó no sabía tanta neurología y eso ya es el mundo el mundo el mundo es la totalidad de mis recuerdos de mi cerebro de las experiencias significativas a partir del criterio de verdad vida muerte le agrego muchas cosas a Heidegger pero es también vitalista pero de derecha hay un vitalismo de izquierda como Marx pero hay que saber la diferencia para los grandes vitalistas que afirman la vida pero la vida de mi raza y mato a las otras razas y eso fue el racismo de Hitler era un vitalismo de derecha pero yo afirmo la vida pero no de mi raza sino la vida también de los oprimidos y eso es de izquierda entonces hay que saber distinguir las cosas pero hay que saber de qué estamos hablando esto es lo juntos es algo muy simple y los analíticos que saben sobre los objetos la pared es blanca y hace un análisis del lenguaje y todo muy bien porque me agregan a nivel óptico muchas distinciones fundamentales óptico es decir yo conozco algo en el mundo y hablo de algo en el mundo y analizo algo en el mundo eso es muy importante pero todavía en el mundo y creen que la totalidad no tiene sentido cómo va a tener sentido si el fundamento es sentido no tiene significado tiene significado pero no se lo ve tan rápido pero si yo dijera que no tiene significado es porque también el fundamento no lo significado o es decir creyeron que el mundo era algo etéreo es propio de los filósofos que pierden el tiempo hablando de estupideces por ejemplo decir ¿por qué el ser y no más bien la nada? eso le suena a un analítico una tontera por qué el ser y no había la nada compañero analítico usted ha pensado alguna vez por qué el universo y no había la nada ha pensado alguna vez por qué yo vivo y qué le ha pasado si no hubiera sido la tan pregunta que puede ser un ser humano es la más profunda de todas no es la insignificante es la plena de significación que a los místicos le llevó toda la vida los sufíes árabes o los maestros éxar contemplar el universo en la noche mejor cuando no hay luz ver las estrellas tan lejanas y decir yo soy real como ellas mi dedo tiene mi edad no lo vivo en mí cuidado vean lo que estoy diciendo es tan antiguo como el origen de la vida tiene unos tres mil quinientos millones de años lo vivo en mí piénsalo de la noche pero lo real en mí es tan antiguo como el cosmos tiene unos trece mil millones de años luz y quizás es la explosión de otro universo anterior en dicho universo como la teoría del todo de la película de Ovo ahora sabemos que el universo tiene unos trece mil millones de años lo real en mí es real desde hace trece mil millones de años yo nací hace pocos años yo pero lo real en mí lo tomó de algo existente y eso así desde el origen porque no surgió de la nada entonces por tres ser y no más bien la nada es una pregunta gigantesca es quizás la que tiene más sentido pero los que están a nivel óptico preguntándose por cosas dicen pues no hay ninguna cosa y como no hay ninguna cosa no tiene sentido claro no tiene sentido es el fundamento de todo sentido por eso que el libro es ignorante bueno entonces digo esto para darse cuenta que la cuestión es simple la totalidad de la realidad es experimentado por cada uno de nosotros desde los recuerdos que tenemos de todas nuestras experiencias ahora esas experiencias son mi mundo es mi biografía pero es la parte también de la historia de mi cuerpo y expresado en mi lengua y una cantidad de determinaciones que van poniendo limitaciones a esos recuerdos no es lo mismo un japonés que un mexicano o que un azteca que habla náhuatl digo esto porque mexicanos también pensamos al chiollo blanco mexizo que habla castellano pero ya no tiene su cultura originaria desde cada cultura del universo se presenta de otra manera entonces moto es algo muy simple es la totalidad de mis experiencias y dentro de ese gusto es que va a acontecer todo lo que viene todas las otras categorías moto y totalidad la cosa sentido bueno esto lo voy a explicar después entre el paréntesis Javier Subir es extraño que se hable de esta persona en esta universidad como me estoy diciendo es el más grande pensador de España hoy del siglo XX no como de España no puede ver nada valioso aquí había un alumno de Subir y alguna vez alguno hizo un curso sobre Javier Subir debo decir que es un pensador realmente y el sentido de la realidad que explica que explica Subir no lo he visto en ninguno de los otros y además lo piensa cerebralmente por toda la corriente neurológica española entonces cuando yo diga que es la verdad que es la actualización en mi cerebro de lo real estoy hablando como Subir y no digo la actualidad intencional como Busser algo hablo de algo más real y más ciencia positiva al decir es la existencia neuronal reproducción de la realidad vamos a ver enseguida y esta cosa hay que saberla muy bien para darse cuenta en aquel nivel estamos dialogando con la ciencia hoy Kant dialogó con la ciencia de punta en su cuerpo la física pero hoy la ciencia de punta de punta en la neurobiología porque la vida ya es un problema pero la vida neurológica es inmensamente más compleja y no es los cerebros es lo más complejo de todo el cosmos lo más complejo de todo el cosmos que conocemos y no sé qué pudiera ver de más puede ser que en lo desconocido aparezcan super cerebros pero por la ola lo que cientos de miles de millones de neuronas conectadas hasta doscientas mil veces entre ellas hace una complejidad tan grande que hay que ponerse de imaginar entonces el mundo es la totalidad de los recuerdos de todas mis experiencias con el otro y las cosas que tengo en mi cerebro y la cosa sentido es aquello que me enfrenta ya veremos la vida algo más con este problema salto pero leen despacio dos dos tres mundo y cosas ya empecé con eso pero leamos un poquito a los fines desde este discurso filosófico no quiero que se adopte por esta manera universal o por algún otro motivo que buscar una palabra que pueda expresar un concepto claro lo designaremos con la palabra que llega cosmos a la totalidad de las cosas reales conocidas o no por el ser humano por eso lo hago yo puedo muy bien tener la hipótese la totalidad de la realidad aunque conozca el lujo por millón de esa realidad pero sé que todo lo demás también la totalidad de los astros de la vida de lo real en cambio el mundo dos dos tres dos de etimología latina quiere designar la totalidad de sentido comprendida por el horizonte fundamental ahí me va la palabra fuerte aquí es la palabra comprensión y esta palabra un poco la inventa a alguien y ahí su originalidad con respecto a Jussel y con respecto a Kant y con respecto a Hegel a todos los pensadores modernos comprensión feste la voy a con prensión claro que en alemán feste no dice exactamente pero mejor todavía los divido así porque es prender comprensión prender agarrar con prender algo con otra es comprensión pero en el fondo es prender esta con respecto a la otra y a la otra y a aquella y a la demás o decir prender algo pero en relación con todas las otras comprender es un concepto relativo es tomar una totalidad en donde capta un elemento de muchos otros entonces el acto de la comprensión es un acto intelectual pero no es ni el entendimiento ni la idea en canto esto ya es para los filósofos o filósofos que han hecho un poquito de historia canto canto que está debajo del pensamiento analítico dice la realidad me impacta la subjetividad me da la materia pero yo tengo en la subjetividad formas quiere decir que el conocimiento de realidad es algo que viene de lo real pero algo que pone el sujeto y estas son por ejemplo a nivel de la sensibilidad el tiempo y el espacio constituye un fenómeno en el tiempo y en el espacio que eso no lo da la realidad a mí sino que lo pongo yo porque para tengo que decir que es anterior a tal hecho y posterior a tal las cosas que aparecen no aparecen en el tiempo el tiempo lo que dice canto y además en el lugar en el aula en la tierra en la universidad el lugar las cosas simplemente dan la parte pero después viene el entendimiento y tiene formas a priori que constituye el fenómeno como objeto dice que el objeto es una representación que yo tengo una actividad vean que yo digo subjetividad no digo cerebro porque canto no habla de esa manera porque supondría la neurología entonces miren canto tiene por una parte lo real por otra parte el objeto construido y por otra parte el sujeto que conoce el objeto de tal manera que hay uno dos tres momentos el sujeto que conoce la representación de la pared tercera cosa bueno ahí ya hay un error fundamental porque es solamente dos momentos pero ya después lo veremos la representación no es vista por un sujeto porque entonces ese sería un minúsculo un hombre chiquito que tengo adentro mi cerebro que ve la representación que el cerebro ha hecho de lo real y así al infinito porque ese hominúsculo tiene una representación de la representación que está mirando y al infinito nunca conoce no la cosa es más simple está lo real y el cerebro yo actualizo lo real en mi cerebro neuronalmente y el acto de la actualización es el acto cognitivo por el cual el sujeto es sujeto al constituir la representación hay dos momentos lo real y la actualización punto y ahí estoy lloviendo a lo real actualización son dos momentos pero eso volveremos después llama entendimiento a lo que construye un objeto pero dice un objeto real supone justamente él le llama ver el mundo pero en realidad está hablando del cosmos porque el cosmos dice no es objeto eso es tanto los pocos guillanos los pocos guillanos los que son más optimistas más más entusiastas diría yo y dice no, no la razón conoce pero conoce no sabe saber dice la idea no es un popular es algo que se sabe y entonces la razón ahora sabe la idea cada idea tiene un proceso va de concepto en concepto hasta llegar a la idea absoluta que en el cierto es Dios que se conoce a sí mismo a través de la historia humana y por eso que Hegel cuando hablaba a sus alumnos un poco decía somos la autoconciencia de Dios en este momento de la historia del universo y está aconteciendo en la cátedra del mismo claro cuando Finkler escuchó eso dijo wow esto ya es lo cómico de Hegel la idea es objeto Heidegger se mueve entre el entendimiento de los objetos y la idea clara de Hegel y propone una solución distinta la comprensión la comprensión ni es idea ni es objeto sino que la comprensión del ser en el sentido de la comprensión de la totalidad del sentido en mi cerebro actualmente está como horizonte la totalidad de mi por eso digo botella y lo digo locopotora porque sé que es una botella pero donde estaba antes del circo en la memoria y estaba no actualmente porque si se actualizara toda la memoria se me anoxicaba el disco duro porque toda mi experiencia se hace presente desde ese encuentro estaría yo obnubilado por millones de experiencias no podría hacer nada ni conocer nada las tengo si me permiten como apagadas implícitas pero virtual porque digo botella libro dedo de la memoria virtual que se hizo actual eso es la comprensión no es una idea clara ni es tan poco un objeto de entendimiento sino es tener actualmente como horizonte la totalidad de mis experiencias y le llama la comprensión del ser el ser ser es bueno es justamente la luz que ilumina todo lo que se representa Wilkerscheid dice para jugar un partido de ajedrez hay que conocer las reglas si conozco las reglas puedo jugar en ajedrez si no conozco las reglas no tiene sentido todos los movimientos que hacen no tiene sentido pero tiene sentido si conozco las reglas entonces las reglas es el ser que ilumina todos los movimientos de la ajedrez y los entes son el movimiento el peor los del alfín el ser es el fundamento del sentido de todo lo que aparece es justamente la totalidad de mis recuerdos en el cerebro esto no lo digo aquí pues han pasado 40 años después de su siguiente nivel lo digo más claro ahora que está aquí esto está un poco menos encantadoso porque esto lo digo a nivel de un lenguaje muy filosófico ahora lo estoy diciendo a un nivel filosófico cerebral que en lo actual no hace 40 años y menos hace casi un siglo cuando le decimos lo caigo entonces esto ya es un avance mundo tiempo y espacio lo voy a saltar y voy a ir al fundamento identidad y diferencia pero antes de eso quiero terminar esta idea esta idea yo iba a decir en antiguo castellano me las hago pero suena muy mal tengo esa relación me las hago yo me no tampoco relaciono yo planteo el tema de la comprensión como comprensión de sentido todas las cosas que me aparecen tienen un sentido pero en su momento voy a mostrar la diferencia entre significado y sentido significado es la actualización en mi cerebro de lo que la cosa es una botella y justamente una botella de plástico cuyo finalidad es contener líquidos de algún tipo de líquido puede disolver la botella de plástico entonces son no disolventes de plástico los líquidos una botella de plástico puede tener para la sequedad de mi cavidades bucal nasal etc que me piden hablar bien entonces tiene sentido que aquí pero es posible en algún caso en que no tendría sentido que no es una botella porque porque sentido significa el lugar que algo ocupa es la totalidad mientras que significado es la referencia la subjetividad a lo real entonces lo voy a tratar después con mucho más detención pero tenemos que distinguir significado la botella sentido tiene sentido que esté aquí yo siempre pongo el ejemplo que si me pongo ahora a bailar y nuestra clase de danza sino de filosofía va a decir profesor usted está danzando eso tiene significado pero no tiene sentido porque porque no tiene relación con los actos de una clase de filosofía entonces la comprensión del sentido significa captar el significado de los gente que me rodea pero además verlos en su relación de totalidad el sentido es el lugar que ocupan las cosas con significado dentro de un mundo como totalidad que fundamenta su lugar en esa totalidad como parte funcional entonces la palabra sentido sí en alemán sens sentido vamos a volver sobre porque justamente dicen que la intención del sujeto constituye el sentido del objetivo y no solo el significado y entonces hay que entender que la comprensión es una comprensión del sentido de la totalidad de la experiencia de mi vida cotidiana sobre lo que se va a montar si cabe todo lo demás el que yo me ponga a pensar como filósofo y diga yo pienso de carne hay que decir eso no es el acto primero el acto primero es estar en el mundo saber las cosas del mundo saber que hay un Dios saber lo que es el cómico y después decir yo pienso eso ya no es un acto originario es un acto del mundo en el mundo es un acto segundo usted no está usted no está en el mundo y entonces me lo deja a Decaz en el aire porque Decaz buscaba una experiencia originaria primera estoy consciente en el fondo dice eso y el estar consciente ya supone que se ha existido pero Heidegger le va a decir usted está consciente porque ya supone no la existencia el mundo y el mundo es un tipo de conocimiento pero un conocimiento que no es ni idea de Heidegger ni el objeto constituido del entendimiento de carne sino un acto diferente cognitivo de la comprensión del ser o la comprensión de todas mis experiencias unidas entre ellas porque se fundan en el mundo y entonces el mundo de pronto es el fundamento de todo lo que va a acontecer en él cognitivamente de todo lo que yo conozco pero también el mundo y eso son las reflexiones de Heidegger en los dos tomazos sobre Nietzsche que va a ser el año 33 al 37 donde él después de haber sido acordado de todo por fin se instancia y renuncia porque ve que las cosas se están complicando y se están corrompiendo entonces ya Heidegger dice bueno estoy de acuerdo con las ideas fundamentales pero no me quiero detener más y en sus reflexiones sobre Nietzsche hace una sutil génerrica anazismo que no necesitan pero la hacen entonces hay que ir a buscar en el Nietzsche una retractación de Heidegger pero además el mundo era la totalidad de la comprensión sobre el aspecto cognitivo y que pasa con el aspecto afectivo también el mundo en la totalidad de los quereres de la voluntad de los quereres de la voluntad la voluntad es lo que ama en el fondo la vida y entonces también yo voy a hacer una descripción de la totalidad del mundo pero no desde el conocimiento sino desde el querer y ver las cosas desde el fundamento del querer y los queridos entonces hacer una descripción fenomenológica del mundo desde la afectividad y por eso toma Nietzsche y toma la voluntad de poder y lo conductor me llevaría lejos pero quiero decir que el mundo no es solo una experiencia cognitiva de memoria sino que también es una memorización evaluativa el valor de las cosas ya no es puro conocimiento teórico sino que también es el agua la necesito y entonces la deseo y por qué porque tiene valor de uso ahí está mal está sobre el lado de querer no solo de y el valor entonces para Max Scheller que es el fundamento de la ética los valores y Javier para decir no las cosas valen como el sentido ya lo voy a explicar más largo yo descubro la cordella de su significado eso es teoría pero también digo es valiosa ¿qué significa? que la deseo porque tomándola reservo mi vida es una mediación para un fin y el valor es ser mediación ya lo veremos y entonces la totalidad del mundo es también la totalidad de lo querido por la voluntad y ahí entra a Freud a decir yo deseo mucho yo como Heidegger yo pienso yo puedo sino que yo deseo pero también el deseo es un acto segundo porque parte de la totalidad de lo deseado como mundo entonces hay que ver la cosa el mundo es el fundamento de todos los fundamentos la palabra en alemán Bruno ahí se dice Marx lo que pasa es que el marxismo no es un libro suficientemente como lo fue Marx y cuando se pone explicar ya se sitúa un nivel óptico no más lo ontológico Marx tiene cosas muy extrañas dice por ejemplo el trabajo vivo no es el el fundamento del capital es la fuente creadora del capital desde Granada no no usó la palabra la fuente usó la palabra fue y esto todavía no lo puede discutir con nadie en México con ningún marxismo porque no están a nivel de Marx Marx dice el trabajo vivo no es fundamento del capital es la fuente de la fuente del fundamento porque el ser del capital es el valor que se valoriza de ver las verdes y la totalidad del capital es eso una totalidad y el fundamento es el ser del capital y el ser del capital es el valor que se valoriza que si ustedes quieren verlo de otra manera todo en el capital se valoriza por el aumento de la tasa de ganancia pero la tasa de ganancia expresa oficialmente el nivel fundamental ortológico del valor que crece el valor que se valoriza pero el valor que se valoriza es el ser del capital pero el trabajo vivo no es el ser del capital ni es el capital es una fuente creadora anterior al capital y trascendental al capital cada ser humano y cuando el trabajo vivo subsumido en el capital es allinado el sujeto wow eso es más pero para entender a más hay que entender todo lo que estoy diciendo y lo más y también al nivel pero espero que ustedes entiendan en el futuro puede decir me encuentro hablando con las paredes porque no hay quien entienda el lenguaje filosófico en serio como lo entendía Marx porque él estuvo con Hegel en Berlín no escuchó pero escuchó la crítica de Schelling y usó los términos de Schelling puede decir estas son categorías fundamentales de interpretación de los textos que llegan a una profundidad lo que yo soy titulante pero una profundidad o algo y cuando yo me enfrento a los marxistas en Estados Unidos o Europa los encuentro a nivel superficial esto es más profundo y usted tiene que intentar lo que quieran llegar lejos penetrar estas cosas en el ser entonces la comprensión del ser es la comprensión de un horizonte pero ese horizonte vuelvo a repetirlo es como la memoria de todas mis experiencias virtualmente presentes sin actualizarse pero están ahí un horizonte y desde ese horizonte que es el ser indeterminado ¿por qué? porque todavía no he tomado un aspecto de ese ser sino que todavía está ahí como el niño que nace con posibilidad de ser determinado y por eso también Hegel dice ser es lo indeterminado y cuando la filosofía de derechos trata la ética la política la historia dice la voluntad libre ah libre liberal no nada que ver es la voluntad libre de determinaciones es la voluntad indeterminada es el yo como como querer abierto al mundo en la memoria de todas mis experiencias pero no actualizada sino potencial y cuando digo esto la obtenia es mía para una determinación de la voluntad ahora ya no es una voluntad indeterminada sino una voluntad determinada de qué manera como propiedad ya no soy un yo abierto a todo ya soy un yo propietario y dice la primera determinación para la voluntad la memoria se actualiza como propietario pero eso no es universal que ha dicho Hegel eso es bien burgués y capitalismo que es para todo el mundo entonces Hegel que parece un gran filosofo universal cuando se juega en la filosofía y en la filosofía y en la historia creemos que la cosa se hace concreta se muestra que es un burgués y uno explica a un inca y a un azteca porque entre ellos no había la determinación de esto como mío sino esto como común y entonces ni propiedad había sino uso común de las cosas que los dioses habían dado a la humanidad como todo todavía había una experiencia completamente distinta a decir esta botella es mía y nadie más la toma y excluye a los demás eso no existe para un azteca y después los jesuitas de la esa paranística hicieron una sociedad de las reducciones donde vivían todo el común y donde tenían uso común de las cosas era un comunismo completo y esa experiencia fue que tan europa estaba del socialismo utópico y del socialismo de Marx primer capítulo lo escribieron los jesuitas mejor dicho los indios del Brasil de Paraguay y de Bolivia que tenían un uso común de las cosas comunistas ese capítulo nunca se ha escrito en la historia del socialismo tenemos que escribir el socialismo empezó por América Latina el moderno el actual el que se habla y el que hay que superar el que hay que superar hay que una cosa más compleja más humana y más importante el socialismo en siglo XXI quizás pero yo creo que va a haber algo que es superior al socialismo porque el socialismo es todavía moderno y el fascismo no más aunque también aunque también es algo que es su groser por aquí por acá y su machismo y muchas cosas era una persona humana no era mi voz pero eso no significa que no tenga razón bien fundamento e inteligencia si yo pienso que el fundamento es idéntico a sí misma las cosas son diferentes y este es el pensamiento en general la identidad es todo y cada cosa en concreto son la diferencia entonces se habla de identidad y diferencia yo no voy a hablar de identidad y diferencia porque eso me lleva a pensar en la unimosidad en la universalidad un pensamiento que puede imponerse como dominador y el postmodernismo ha criticado la identidad pero van a ver ustedes porque lleguemos al final de esto lo que significa la analogía la analogía no es lo mismo que la identidad y la diferencia la analogía es otra manera de habérsela con la realidad porque yo puedo explicar las cosas que me dije para qué anticipar no no lo voy a explicar no lo voy a explicar hay mucha diferencia entre equinosidad identidad y analogía hay mucha distinción entre el pensamiento que yo desde el otro como trascendental es analógico y al ser analógico el ser no se muestra como uníguo sino como análogo pero pero creo que eso lo dejo por ahora porque es un punto en día lo que explicar esto metasistema todo y parte esto está fácil pero entonces ya me tengo que introducir al tema de hay una totalidad que es mucho más simplificada y abstracta que el mundo cotidiano que son los sistemas pero antes de llegar a eso quiero ver el 2 o 7 que es comprensión e interpretación nada más que eso comprensión es la comprensión de la totalidad esa palabra la vamos a dejar reservada para un acto muy específico cognitivo por el que no tengo ni la claridad de la idea ni un postulado de mi caso sino que es conocimiento de lo virtual de todas las experiencias que ilumina y me permite descubrir el significado y el sentido de cualquier cosa que se me presente comprensión y comprensión del ser que significa la comprensión de la totalidad como fundamento de todo lo que aparece como fundamento Sartre en el texto en el neón va a decir la nada es el mundo el ser el libro de Sartre es el ser y la carne el ser son las cosas para Sartre entendió un poco más ahí todavía no lo había leído bien Sartre se miran mucho más mucho antes que Sartre 15 años antes de Sartre y el cuartel Sartre es mucho más conocido pero llama nada al mundo porque no hay ninguna cosa que peso no tiene peso porque es la memoria de mi experiencia es nada creente pero es todo de sentido entonces yo comprendo el libro pero interpreto las cosas entonces la hermenética la interpretación es acerca de las cosas me enfrento a esto y digo una botella eso es ya una interpretación eso es el mené es situar una parte dentro del todo y descubrir su significado y a su vez su sentido en la totalidad del mundo entonces comprensión con respecto al mundo es un acto que viene a reemplazar la razón de Kant y la razón de Hegel y la interpretación no es el entendimiento que constituye objeto sino que constituye sí un objeto pero dentro del mundo y que es la cosa en sí del que Kant la cosa en sí es justamente la cosa o la realidad que yo no conozco porque lo que conozco es el objeto y la cosa en sí es lo que me manda la materia con la que mi inteligencia constituye los objetos entonces lo real no lo conozco llega a esa contradicción del pensamiento Kant claro que lo conozco la realidad entra en mi mundo y eso del mundo que conozco lo conozco la cosa en sí la conozco pero no en todo pero no en todo la cosa en sí está aquí en sí es lo no conocible lo conocido es parte de la naturaleza pero además es parte de la historia y puede tener un sentido muy particular entonces la cosa cuando la conozco la actualizo en mi cerebro y una cosa es esencial si yo no conociera la cosa en sí sino objetos en realidad yo entiendo mi mano hacia el objeto que tengo en el cerebro y da la casualidad que topo con la botella real porque la botella real no la estoy conociendo eso es el idealismo campeano como es la realidad la botella está ahí y yo la estoy viendo a la real no a la representación a la real la estoy viendo en la representación pero la representación es el acto de albir y es el acto porque el sujeto es sujeto es un solo acto entonces estoy viendo la cosa pero lo que estoy viendo la cosa no es todas las cosas primero porque hay algunas partes de atrás que no la veo pero además porque cuando la enfrento la enfrento desde un proyecto por ejemplo si tengo sed y efectivamente tengo entonces pero si alguien me está ahí durmiendo en el fondo quiero despertarlo entonces esto se transforma en un objeto y se lo tiro por la cabeza y se o si viene alguien a atacarme también lo que usar de algo o si viene el viento y me mueven las hojas lo pongo de pisa papel y lo puedo usar de muchas maneras quiere decir que todas las maneras que ataco lo real lo ataco en un cierto aspecto que ignoro todo lo demás pero lo puedo también lo estoy conociendo el problema de Kant es que tiene razón de que no conozco de todo nada bueno el castellano tiene también con el francés doble negación de todo nada no de todo algo nunca conozco de todo algo y por eso otro de ustedes puede interpretar la cosa de otra manera y si yo me coloco desde su manera va puede descubrir lo mismo no soy ese es decir cada uno tiene su verdad es una cosa irracional porque entonces en ese caso no podríamos estar discutiendo como tú tienes la tuya yo la mía para que discutir no lo que tenemos es un acceso meditativo diferenciado a lo real y en cada época también entonces Newton descubrió la realidad de la física en la tierra pero Einstein descubrió no contra Newton sino más allá de Newton la relatividad en todo el universo entonces no es que lo otro era falso sino que era parcial y descubrió un aspecto de la realidad Einstein conoció más pero el pobre Einstein estaba completamente errado pensaba que la física podía prever lo que venía porque la ciencia como lo dice Mario Buche un poco prever lo que va a acontecer lo propio de la ciencia pero hoy sabemos que nada podemos prever porque por el proceso entrópico nada se repite nada entonces la ciencia no puede prever nada ni el futuro ni el futuro ni nada porque hay un proceso de modificación del universo entonces la termodinámica ha revolucionado la ciencia y el pobre Einstein ya está viejo y ahora es subsumido en una visión de la realidad más profunda ya veremos también en su momento todo esto pero es fácil decir no hay verdad como dice Nietzsche falso lo verdadero de un sistema puede manifestarse en un sistema histórico posterior como falso y en ese sentido como no verdadero pero esta realidad ética no significa una teoría y tecnológica en fin volveremos otro ejemplo interpretar es a verselas con un ente con una cosa de tu alumno mientras que a verselas con el mundo como totalidad en la comprensión y en ese punto estamos a su vez ese mundo crece ese mundo crece y le vienen luego juntos entonces este tema de santo en la crítica la crítica de la razón dialéctica la crítica de la razón dialéctica la dialéctica se explica por un crecimiento el mundo crece y va probando más al cosmos crece el conocimiento de lo real y entonces voy incorporando más del cosmos en mis experiencias y la ciencia con su telescopio muestra nuevas galaxias entonces voy a decirlo en sentido estricto dentro del vocabulario del discurso realidades cósmicas se hacen parte del mundo porque ahora las conozco y Heidegger se pregunta ¿y cuál es la mundialidad del mundo? la mundialidad del mundo es nada más que el modo como la subjetividad pero cotidiana y ortológica capta lo real y a su vez va desplegando ese horizonte de captación y pasar del horizonte uno al horizonte dos es diatrónico ya a través de lectura lectura locus comprensión yo paso de una comprensión del ser a otra comprensión del ser y el mundo se va como ampliante entonces hay una expansión dialéctica del mundo este es el concepto de dialéctica el de a la dialéctica que había explicado agrega algo más y es propio de la filosofía de liberación pero supone que ustedes se han puesto que entonces algunos dicen filosofía de liberación una cosa anecdótica nunca ha leído nada de la filosofía y menos de la solidaridad y se atreven a hablar de las cosas desconocidas porque es un latinoamericano bueno porque es por lo que yo de la patrocracia hay que leer para que se desacredita no se lee esto está afrontado en lo yo pienso mejor en el sargento contemporáneo europeo norteamericano pero que a su vez hace comprensible al pensamiento hindú chino musulmán batú del pueblo originario estas categorías van a para pensar cuál era el mundo azteca y qué pasó en la grifita cuando vino otro mundo y chocó y apareció América o México porque son las categorías desde dónde yo puedo pensar los temas o Borja en la invención de América había leído Jair y entonces dijo los europeos traían su rumbo metieron al mundo azteca dentro del mundo europeo y para ellos era el Asia y por lo tanto itineraron caminaron descubrieron el primer impacto al Asia y tuvieron una experiencia asiática de América latina inventaron eso era Europa que se inventó América de la acción de América muy bien fue un historiador pero sabía un poco de Heide y el ton lo aplica en un libro en el bosco pero no es suficiente entonces eso tiene la categoría de trase mentalidad entonces yo digo estoy de acuerdo con los Gorma cuando los españoles tuvieron una experiencia española de los aztecas y desde ellos han interpretado a los fieles y los pensaron como gente a evangelizar todo de Europa pero yo digo ahora saquen usted el yermo y todas las razas de los españoles pónganse en aztecas y en vez de relajar de la carabela pónganse en las templadas arenas de Veracruz y vean llegar a esta gente véanlo desde el mundo indígena como impactó España sale una cosa muy bonita y distinta 1492 el descubrimiento del otro como los indígenas vieron a los españoles eso no lo hizo ni Ogorna ni lo hizo tampoco en la conquista de América este francés ¿cómo se llama? la conquista de América o exacto ese también se situó en Europa no en América entonces de América yo me debo situar desde los cinco indígenas que tenían nombres y que vieron una casa flotante llegar desde el oriente donde sale el sol y en el mundo como tu sentido azteca ¿qué significaba una una casa flotante desde el sol? algo desconcertante no tenía sentido no tenía ninguna experiencia posible en el asunto no estaban dentro del mundo venía de fuera del mundo y entonces el asunto era ¿qué sentido tiene la llegada de esta gente? y no era fácil y Montezuma no era un tonto era un sabio un clavatini y dijo ¿qué sentido tiene la llegada de esta gente? miren si los envían los dioses y yo los mato y se derrumba todo el todo el emperio nosotros nos colocamos siempre desde nosotros que somos ya parte del oriente pero no nos ponemos en el lugar de Montezuma entonces Montezuma era un sabio tenía que descubrir el sentido de la llegada de esta gente para saber qué hacer les pasaba cuchillo a todos y se terminaba eso podía ser la conclusión de si era algo pero no sabía qué se dan cuenta no tenía sentido echaban todas las sortilegios y no les daban ningún resultado porque nunca habían tenido la experiencia y hacían el sacrificio del gallo y la sangre como caía y no funcionaba jugaban en las memorias si algo había pasado desde el oriente no aparecía entonces estaban desconocer y entonces Montezuma dice y lo mete preso y Montezuma que era un sabio no se deja tomar preso dice ideal estar con ellos para descubrir para qué ha venido no era porque era un cobarde sino porque era un sabio y no sabía qué decisión tomaba eso es usar estas categorías y entonces estaba allí con Montez descubriendo cómo actúa esta gente y decía que no había que saber el sacrificio humano esto era la luna corriente ideológica había en el imperio que estaban en contra podían ser entonces dioses eran dioses pero eran dioses porque dioses son los no habitual y esta gente no es habitual entonces y cuando de pronto llega y acaba con un mil soldados y entonces le dice a Montez sabe usted que han llegado gente y Montez no sabía nada porque no era ningún yo ni sabía lo que pasaba estaba allí en México y no tenía conexión con la realidad pero al venir nueva gente con Jesús maripacha empieza a entender qué pasa estos no son los dioses que vienen sino una invasión de un pueblo desconocido y eso recién se le prendió cayó los 20 ahí pero yo tengo que tener la metodología de no adelantar los tiempos y verlo desde ahora a Montezuma porque entonces no es Montezuma me tengo que poner en su mundo y en su tiempo y ver cómo aparecían esos fenómenos sin sentido dentro del mundo ¿se acuerdan? eso O'Gorra no llegó a ser y eso lo hago en 1492 el encubrimiento porque los españoles lo que hicieron traían un otro europeo el otro europeo era el africano el árabe que de paso el diablo es negro ay si pensáramos angelitos es negro eso es rico los angelitos son negros y los de mano blanco eso sería para un africano pero para un europeo el mal era negro y los infieles eran los musulmanes entonces Colón llega aquí y el musulman dice pues estamos cerca de la tierra del gran campo China estaba la bermuda la que ve eso entonces esta categoría permite hacer una interpretación histórica estricta mucho más porque yo no proyecto de uno sobre el mundo al otro y entonces le saco el mi sentido pero no pregunto el sentido que para él tenía yo eso es menos entonces salen las cosas muy interesantes nuevas nunca vistas aunque usted aunque usted no me ha visto que yo en este libro fueron clases en Francia en Alemania que había como 200 estudiantes y el doctor de Francia también participó con interpretación para los mismos alemanes que con Cerdán porque usaba esta metodología bien la dialéctica entonces es el pasaje de una totalidad a otra totalidad o el despliegue del horizonte del mundo pero al cambiar el mundo el horizonte va cambiando el sentido porque entonces es la historia y las cosas van cambiando el sentido en la historia las mismas cosas bueno y entonces hay que tener mucho cuidado en cual músculo se situa el sentido de lo que hay y bien mutuo es la totalidad de las totalidades es la totalidad cotidiana que por tan obvia tan evidente tan que todos los días nadie había hecho objeto de su pensamiento no nadie lo que tenemos en frente es lo que nadie ve Heidegger se ha inscribido todo un libro y empezó a desplegar lo que después puso el maestro de Heidegger al leerse el tiempo 1927 el propio Buse cambia el discípulo de su discípulo e inventa la palabra levens vel que en vez de vel es levens vel el mundo de la vida no el mundo esa es la vida el mundo de la vida cotidiana y escribe un libro que la observiana ha publicado hace muchos años se llama la crisis de la ciencia europea pero la ciencia europea entra en crisis porque Europa entra en crisis y ha entrado en crisis no al nivel de la ciencia sino de la vida cotidiana y él como judío está ya y se mete en un factor así con esa encuesta y mete todo en Europa en Alemania y en Europa pero usa la categoría de Heidegger y le pone levens vel la palabra que usa el Haber el Mahapel de la escuela de trato no va a ser vel como Heidegger va a ser levens vel como le puse el mundo de la vida el más complejo es que siempre debemos retornar porque todas las ciencias la más abstracta matemática física todas usan la lengua cotidiana y después la especifican la modulan la precisan y sufren un lenguaje de la matemática de la física de la química de la medicina del militar del deporte y lo que vaya para mí que están juegos de lenguaje pero todos los juegos de lenguaje específicos el mundo universitario se basa en el lenguaje cotidiano que aprende el niño en su casa papá tengo hambre y de ahí parte todo entonces esta es la totalidad existencial más compleja llamada mundo pero hay una totalidad en un sentido más abstracto y en este sentido más abstracto ya no se trata del mundo sino propiamente del sistema el mundo es más amplio que sistema el sistema es un cierto corte que se hace en el mundo de una y el especialista en hacer temas que a raíz que está de acuerdo por lo que dice es Niklas Luhmann Niklas Luhmann que murió hace unos años el reconocido todavía y demás tiene muchas obras pero la fundamental es sociales sistemas que ha sido traducida en cartiliano sistemas sociales pero no es sistemas sociales son sistemas entonces en la totalidad del mundo se recortan muchos mundos si el mundo fuera no un círculo sino una esfera una esfera yo podría cortarle de esa manera haciendo a la esfera un tajo y ahora me queda un círculo de esta manera yo puedo imaginarme un círculo en perspectiva desde la esfera un sistema un sistema ya es más abstracto sería el sistema universitario el sistema capitalista del que trabaja más claro que el sistema abstracto contamina o influencia a todos los demás sistemas por abajo y por arriba y todo se relaciona con todos los sistemas y nuestro cerebro es un recuerdo de todas nuestras experiencias y de todos los sistemas dentro de los palcos vivimos cuando uno entra a la universidad sabe por dónde entrar qué significa presentar un cadena cómo se mueve la biblioteca y por eso las novatadas la novatada es que entra no sabe cómo funciona el sistema entonces no se anima a tocar algo porque puede ser prohibido y queda mal y entonces pregunta se hace esto y le dice no mire para hablar con el profesor es la próxima habitación va y entra y le va son novatadas porque es un huevo en la introducción del sistema ya no es la vida cotidiana solo son sistemas específicos pues hablamos del sistema económico hablamos del capitalismo pero un sistema político hablamos del liberalismo un sistema pedagógico hablamos de la autocracidad y entonces son sistemas los sistemas son abstractos abstractos significa todo de la complejidad de la totalidad existencial un sistema abstracto pero la abstracción no significa irrealidad lo abstracto lo analizo y lo pongo de nuevo en la realidad pero creer que lo abstraído es real ahí está la equivocación la la abstracción no es ilegal pero la abstracción es fruto de un acto abstractivo por lo tanto no existe como abstracto sino como con retos dos patos que andan por la calle son reales el dos no caminan por la calle el dos pero si yo creo que los dos son reales como los dos ya me equivoco hago una falacia un fetichismo matemático y creo que lo que se matematiza es lo racional porque la matemática es la certeza en el fondo el conocimiento nacional debe ser matematizado porque la matemática es cierta en cambio un juicio político es complejísimo y por naturaleza no es cierto del todo ah entonces la racionalidad política es inferior a la matemática compañeros no me tomen los pies por la cabeza la matemática es cierta porque es abstracta mientras que la política es incierta porque es compleja pero la realidad es política nunca es realidad como atraída sino en concreto entonces el ahora lo simple es abstracto lo complejo es concreto lo concreto no se lo puede conocer como singularidad y entonces lo conozco como sistema por la limitación de mi cerebro lo conozco como sistema no por la gran capacidad que tengo sino por la poca capacidad que tengo si tuviese una capacidad intelectual infinita si fuera por un pote existió tema que no puede demostrar la filosofía pero puede trabajar con hipótesis si tuviera inteligencia infinita se conocería todos los singulares se conocería esto no como botella sino como este objeto el plástico singular y entonces lo conocería fondo y ya si no había otra posibilidad de conocer porque lo conozco en el pobre pero eso es imposible para ser un hombre ¿eh? para el campo animático lo crean había buenos filósofos también nunca pero no los analíticos sino los animáticos si esto es cero de conocimiento y esto es cero de conocimiento dentro del tiempo yo paso de ignorancia y voy produciendo más la realidad pero nunca en el tiempo la realidad es captada por el conocimiento no puedo captarlo como singular lo que capto como sistema y entonces ¿eh? la humanidad ¿dónde existe la humanidad? en el fondo ahora en mi cerebro la humanidad trata como la humanidad cerrada que está en mi cerebro si la pienso que es así es la realidad cierro la realidad a mi finitud entonces Luhmann que de paso gran un gran premio Hegel alemán tiene una visión del sistema desconcertante tendríamos que ver un sitio de la no tendríamos tiempo Luhmann dice por ejemplo los sistemas son funcionales pero el cerebro humano es entorno del sistema hay sistema y hay entorno hay sistema pero lo que no es sistema es entorno es un el entorno es lo que no consigo pero también son otros sistemas y eso me ayuda después para que se entienda que hay interioridad la exterioridad también es extrasistémica pero es extramundana además el otro está más allá de mi mundo y además más allá de todo sistema entonces si yo toco a la totalidad como el capital el trabajo vivo no es originariamente capital sino que dice más viene del sistema de comunicación y el propietario del trabajo se enfrenta al propietario del dinero y hace una interesante descripción más completamente filosófica nunca hay muchos muchos marxistas que no conozcan y Lucas y Engels y Sánchez Vázquez y los líderes de la universidad nadie ha dicho el posesor del dinero se enfrenta al posesor del trabajo y el posesor del trabajo no tiene nada es desnudo es un pobre pobre al defesto es un campesino oaxaqueño que ha llegado a México que golpea la puerta del barito y dice me puede dar trabajo paradójico el trabajo es pero se lo aplica al empresario y el alemán es el que da trabajo si que ahora los empresarios son los que dan trabajo y el obrero que hace ejerce el trabajo del patrón no él es el trabajo han perdido la terminología la han festichizado entonces lo que el obrero dice usar mi trabajo como estoy por todo de ámbito págueme en 10 horas tanto y le vendo esos 10 horas como en la prostitución le vendo mi cuerpo para el cumplimiento de su deseo no el óptico sino la avaricia de acumulación de dinero pero todavía y entonces la mía hora lo usa pero no para el deseo sexual sino para el deseo de la acumulación del dinero entonces desde el entorno lo subsumen en el sistema y después sigue más todas las descripciones que he mostrado en las 16 veces de economía de acuerdo mañana a las 5 cuando está del lado ciencia y economía vamos a presentar mi libro 16 tesis de economía política otro incursos que me usted el semestre pasado que el libro que ahora lo presentamos en ciencias económicas 16 tesis de economía política como más va a trabajar estas categorías de trascendentalidad totalidad en el capital y lo que habla es mostrar cómo hace toda la destrucción de capitalismo actual pero es un sistema claro que es un sistema que influye al mundo resistencial y por lo tanto podemos hablar de una sociedad capitalista es una cultura estética política y todo pero estricto ser que es un sistema que incluye otros sistemas que son las vidas cotidianas plenitud entonces bueno el sistema es una totalidad y para el propio lugar el sistema se enfrenta al entorno pero en su capítulo es el sentido y entonces yo cuando empecé a leer dije achas estamos de fuego en Couser y en Heide el sistema hace que lo sistemático tiene sentido dentro del sistema y a su vez desde Marela el gran neurólogo chileno es auto y el sistema se va produciendo a sí mismo como respuesta al entorno el entorno es más complejo que el sistema el sistema de la vida humana tiene que responder a las licitaciones del entorno y mientras que pueda tomar la complejidad del entorno simplificarlo y responder a la interpelación del entorno el sistema automoyético puede decir que se va produciendo a sí mismo resiste ante el entorno y puede continuar mi pregunta es que no se hace lo más es que pasa cuando el sistema ya no puede simplificar el entorno y entonces entra el colapso y crisis y sobre todo cómo nacen los nuevos sistemas ese es el tema de la liberación no es solo en que existe un sistema entonces dice el sistema como sistema los cerebros de los seres humanos que son como el apoyo del sistema el sistema universitario en la institución que hay un retorno un centro universitario de clase todo dice los cerebros de todos los participantes están fuera del sistema como individuos solo como funciones del sistema entre el cerebro y el sistema puede decir como alumno como profesor como administrativo todo lo demás que le gusta jugar al fútbol que se enamoró de tal que va al baño todo eso está fuera del sistema aunque hay baño pero se concede de que la corporalidad humana tiene ciertas necesidades fuera del sistema sería mejor que tuviera baño porque tampoco tuviéramos que ir entonces el sistema sería mejor todavía o peor entonces es la funcionalidad de los actos humanos pero que no vale como sujeto sino como funciones eso me hizo a mí entender mejor que es un campo un campo es un sistema y es muy el campo político es una totalidad con un lenguaje propio y cuando yo digo político crash surge en la imaginación presidente construcción con casa blanca con casa blanca con compañía constructora de la mayoría me abre de venido casi una obsesión de la convulsión porque además del espíritu es el mal absoluto y el país está corrompido desde la cabeza es el mal absoluto porque la ética nadie puede hacer un acto me gusta ser mal eso hay que ser masoquito para soportarlo y hay que ser pues lo contrario para ser sufrida al otro nadie intenta hacer el mal y el mal pero la formación es justamente forminar la autoridad la intransendentalidad afirmarme el yo como sagrado y ahora ya no importa más lo que digan sino de éxito entonces acaba de salir en una revista o uno de los tres consejos para sobre la corrupción y entendimos a piedad por primera vez que la corrupción es el mal absoluto y eso es lo que nos atendió que hoy en México desde la cabeza a la tierra el corrupto que se ha sacralizado que se cree digno de poder hacer él lo que le plasta porque ha logrado el éxito y los demás son unos imbéciles porque no son suficientemente inteligentes se rodean de cómplices que es lo primero que hace también con los perros que hacer participar en la revolución y entonces el éxito supone el enriquecimiento y esa voluntad del poder como el alcalde de igual pero lo mismo el gobernador y lo mismo el presidente porque como tiene ya un poco de crúpulo de que fue corrompido por una casa para que se adquiere la cría entonces la cura un juez para que lo puse y entonces diga que es culpable de José antes la que puso un hombre y entonces ahonda su corrupción porque quiere todavía ser juzgado como inocente siendo que es corrupto y eso es evidente todos lo sabemos y que aparecen más casas cada día pero no solo es el mismo que pasa el que dirige los petroleros ya no se puede dedicar un sindicato no solo no los defiende sino que además es el que pincha a petróleo y le roba el petróleo los propios sindicatos pueden decir que todos los agujeros que tienen los conductos en Pemex no es el crimen común son los mismos sindicalistas que tienen las regiones en todo el país para robar el petróleo europeo wow uno ya no puede creer estoy en el cielo y en el infierno a ver la que te duele a ver a ver los miren extrañados hace cuenta un sindicato que debía defender a los obreros no solo no los defiende sino que se enriquece robando toda la propia compañía que es pública que muestra que no es de ellos sin vergüenza y es senador del país mil quinientos millones sacó para pagar una elección nunca se lo culpó wow nadie es juzgado nadie es culpabilizado la corrupción se ha multiplicado el imprimiento ese es el mal absoluto porque no tienen conciencia de culpa y no tienen necesidad de perdón porque no tienen culpa son inteligentes lo único que temen es comprender algún error técnico pero como que han concierto todo a la repuencia y a los supremacortes ya tienen dinero suficiente para que los declaren y no son entonces ¿qué es por último? el primero al único que teme los productos la memoria del grito de las víctimas me impide poder caer en la traición de ese grito por lo tanto yo no me acuerdo en la corrupción y eso es según a Abel el Mashiach el Mashiach me llama el Mashiach el Mashiach el Mashiach el incorrupto tiene todos los que son los que son los que son el Mashiach lea la Gamble y lea 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 el Mashiach el Mashiach el Mashiach el Mashiach el Mashiach es aquel que dice el Cristo de la víctima la temo más que me traicionarla que a usted que está corrompido y me puede sacar la vida de la vida pues temo más la traición que la muerte y esa es la ética si hay unos frutitos así se sabe el país pero si los demás se la pueden si los demás son cómplices de los cómplices entonces el pueblo merece desaparecer y desaparecerá se integrará a Estados Unidos porque no hay nadie que se logre de la patria las entidades no flotan en el aire sino en las conscientes bueno eso es el tema del sistema porque cuando un sistema se corrompe no responde más al estómago y la autopoyética del progreso se termina y empieza a corromperse como el cadáver que empieza a desbordarse y no queda nada como eso entonces el tema del sistema es fundamental porque tenemos que pensar el mundo que lo está viendo el sistema no en el sistema y por eso y por eso yo nunca hablo de individuos pero por eso de liberalismo yo hablo de singulares en una comunidad porque hay solo singulares dentro de una comunidad aunque no lo sepan y aunque lo niegan pero el corrompido reemplaza a la comunidad de conciencia ética por la sociedad de los bandidos corrompidos que corrompen a un muchacho de 14 años en Moreno y que le hacen cortar en pedazos al muerto ¿por qué? destrozar el cadáver del muerto para tirarlo en la calle y crear terror para que la gente diga si me abro la boca a mí me va a pasar lo mismo y entonces el terror posibilita la corrupción ¿quién puede oponerse a eso? alguien que recoja los pedazos del muerto y que lo sepulte honradamente y que riegue su vida para que no acontezca de nuevo eso es sobre los mismos teóricos y la inteligencia y la filosofía tiene que dar servicio de esos que no traicionan su conciencia si habla de cosas abstractas muy bonitas y muy justificadas pero no de lo concreto la filosofía también se ha ocurrido porque justifica la corrupción quien no critica acuerda y el que acuerda es cómplice no es tres es raro la existencia humana es raro y entonces la gente ve a la novela si la teoría no era más fuerte es la del mundo cotidiano el mundo cotidiano es una novela que la cosa en serio porque va la vida a fuego y no la novela que cuenta para vivir mundos posibles y evadir el mundo real por eso por eso que también en el sur de América Latina hoy sale un artículo muy bueno sobre el nariz y la diaria lo mismo se podría aplicar a Televisa que son el fundamento de la corrupción porque son los que crean también el estado de terror para que los honestos se creen en su casa por miedo salir a las calles esta es parte de la filosofía pero habrá que avanzar muchas categorías para llegar a ello es anticipo nomás para que se den cuenta que no son distinciones abstractas para tener así producturas de la mente son categorías para interpretar la realidad y a medida que más se hace norma esto no es un análisis para conocer la realidad es un análisis para conocer la realidad y hacerse norma en la vida y ahora me obliga a ser mejor no tomar el curso porque ahora voy a traicionar mi consciencia pero por otra parte no traicionar mi consciencia es la única posibilidad que le queda al país necesitamos gente honesta no conozcida que le pasen 30 millones como dijo un jefe del gobierno 30 millones le dijeron para cerrar la boca le dijo ¿cuál es el Osheder García? cuando le dieron las dos sobrecitos del presidente y en uno ciertamente se venía un checado y entonces sin leerlo le dijo muchas gracias que vuelva a cerrar al señor presidente y desde ese día lo temieron como era tan torcido no lo pudieron eliminar si hubieran nacido en Tamaulipas ya lo hubieran eliminado o a nadie que lo va a ser provincial cuánta gente está desapareciendo de periodistas ¿por qué? porque esos son los nicos de Miflis son los que muestran lo que están haciendo y ellos quieren hacer todo en lo oscurio dijo un presidente que ahora es empleado de transnacionales miren qué desombra presidente empleado de transnacionales y después ¿y cuándo viene a dar los consejos? ¿de qué? y digo uy eso lo hizo en lo oscurito lo oscurito es lo no público y lo no público es lo corrupto porque es la negociación y algunos creen que en la negociación de los conflictos se juega la política no la política no se juega en negociaciones se juega en servicio al pueblo a veces hay que negociar lo que están haciendo los griegos los griegos están negociando pero desde el pueblo y el ministro de economía no estudió en Chase o en Harvard fue colaborador del Matthew Review una gran revista de economía de izquierda y fue profesor de economía y ahora cuando tuvo que el ministro de Grecia enfrentar al ministro alemán Stoiber lo hizo de igual a igual y como profesor de economía y le dijo no vamos a aceptar más las imposiciones de la troika y la troika es el banco el fondo monetario y la unión europea no vamos a medir más va a ser nuestro el que no va a existir cambios de política económica que no hay que le enviar hay que en cuenta pero son pocos pero aunque haya uno en su moda ya no se destruye la ciudad pidió que hubiera un punto y con lo cual ya lo destruía la ciudad no encontró ni uno y destruyó a su moda no había ninguno puede pasar de a México que sea no está garantizado sino por sus y estamos en 2015 grave grave estudiando hasta la próxima que no hay 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 ya cuando por mí puede sentar así no hay Gracias por ver el video 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 Y quería preguntarte Y aparte creo que tú me habías dicho que había un lugar donde se podía conseguir Y en videoservicios Ahí le pueden dar una consultoría O en videoservicios ¿Y ese? Pero de acá, ¿dónde lo tomas? Hay un micrófono ¿Pero qué? A ver Nada más hay un desplazamiento entregado de un video Como 20 segundos Yo lo que hice un ratito fue Pongo el audio pero me pongo a... No tiene mucho caso Estaba oyéndolo Estaba oyéndolo Yo también estaba Durando una laptop Estaba escuchando Pero vamos El hecho de que... Sí, el hecho de que... Puedes voltear a ver Si tuviéramos más cámaras Podríamos luchar entre... El profesor, el auditorio... Claro tenemos que ir pidiendo algunas cosas por ejemplo la iluminación está muy mala necesitamos una iluminación por el deseado de hecho nosotros hacemos una luchadora no, esto es un equipo de videoconferencia pero nos permite sacar también imágenes el videoconferencia que se transmite por internet es un switcher es el que hace la transmisión es el que hace la transmisión y aparte los switchadores no puedes meter la vista no, no, no puede ser, si como yo te permite no, a las 5 no, te permite que una computadora te permite que te lo vas a llevar uno de datos con eso ya no estás a las computadoras ay, si, entonces si voy a... este transmite este, capta un video permite si es como dices tú switchar entre por ejemplo la imagen de una computadora si la imagen yo conecto todo pero le pregunte si es como dices tú ¿ustedes se acuerdan? este... ah, yo un video grabador ¿qué quieren poner por ejemplo? este no se les acuerdan ¿dónde? estos son sus amigas ¿qué? si, si, ahora ¿qué? 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 también hay cables ¿qué? este no tiene este pero ya lo había sacado y ya estaba llenando ¿qué? ¿ya no se les acuerdan? no, no tiene no, no tiene la única manera de meterlo es que lo metes tú como este que es video y note igual por aquí puedes puedes meter al lado no, no, no tiene que estar switchado como como videocarsetero o sea para que entre audio aquí por acá ajá tiene que no estar como cámara y como monitor ¿no? si pues ahí andamos ¿y el micrófono de ahí es inalámbrico? no no ahora sí es inalámbrico pero a esa y el de la máquina esta es inalámbrico es un micrófono claro y de allá nada más tiene que salir sí ya nada más acá o allá y de allá hasta queremos tirar un carro pero qué horror 15 metros de carro pues yo así hacía tiraba 20 de cable de internet y ponía unos 15 de canon sí a la consola porque era un auditorio para 300 personas entonces la consola estaba atrás y tiraba yo respaldaba entonces en una en una entrada un carro pero giraba los cables de 20 30 metros y entonces claro no no pero 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 este yo creo que no pero necesito ese tipo de que no es que bueno porque vengo a esa se le ha que no lo que le va a dar a ver si se ve que no no muchas gracias Juan Francisco, señor, que se convierte en el nombre de los alumnos. ¿La signan diapositores? ¿Yo lo he visto a la nueva cinta de años? ¿No sé? ¿No sé? ¿No lo he visto? No lo he visto en el nombre de los alumnos. ¿Cuándo es el nombre de los alumnos? ¿Cuándo es el nombre de los alumnos? Ah, ¿Hay que no lo he visto? ¿Sí? Juan Francisco, Juan Pablo, Jesús Eduardo, Mario Francisco, Juan Francisco, Juan Francisco, Juan Francisco, Juan Francisco, Juan Francisco, Cristina, Juan Francisco, Paulo, Amor y Amor y Amor y Amor y Amor. Amor y Amor y Amor y Amor. Amor y Amor y Amor. Amor y Amor y Amor y Amor. Amor y Amor y Amor y Amor y Amor y Amor. Amor y 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 Amor. Y ahora ustedes empiezan a tomar la batuta del seminario mundial, ¿no? Entonces, se coloca en la primera página, dice Participar. Ustedes pueden elegir un poco el tema según el número que está en el programa. Quinto en teoría, seis en celebración, siete en celebración, hasta el dieciséis. Pero terminamos. Y firman la fase de dos y tres. Muy bien. Tenemos ahora un cuadrado para discutir un poco el tema. Como habito, yo pensaba leer el texto, pero ya se puede leer el texto. Se va a ser muy pertenido al texto. Pero, luego, no materiales que en la época habrá. Entonces, a discutir ahora el tema del mundo. Hay que ver, no más. Y la categoría de la edad. Cómo le entienden o cuáles son los valores. Qué es lo que habría que personalizar. Porque, eh... Todo, todo, todo lo que hemos comentado. La tradición que les habla. El todo. El todo. ¿No? El todo. También Tomás de Aquino. Habla del todo pero naturales. El orden de las cosas naturales y todos. Y el que se llama todo. De los entes conocidos comunitarios. Es el diablo. Entonces, no hay empresas que se entienden exactamente ni se entienden. Como lo ha dicho la profesora Pia y demás. Pero, ha sido subvenido con la universidad. Entonces, tiene importancia por eso al asunto. Quise ir al intento de presentar esta comprensión del ser entre tanto y género. Tanto como el postulado de las ideas y Hegel, el dice, el saber de la idea. Hegel entonces se situó en el texto. Ni es un mero postulado de la idea actual, pero tampoco tiene la claridad de la idea. Claro que la claridad de la idea es al final de todo el proceso, pero Hegel lo propone como real y piensa que es nunca factible, porque nunca vamos a llegar a conocer al todo. Y Hegel dice, la verdad es que todo, pero todo significa en todo el conocimiento de lo real. Por lo tanto, esta mitad, ¿por qué lado? En el mismo animal, piensa las cosas desde Dios, entonces piensa que se va dando, cuando uno le dice, bueno, que se pone una gloricera, una gran relación. una propuesta de la razón que logra tener como, no puedo decir como mujeres, sino como mujeres, pero que logra tener como referencia las cosas. Bueno, mi pregunta es con referencia a esta disposición que hacen los públicos, porque cuando habla de costos, siempre se refiere a lo real, pero en términos de costos. Entonces mi pregunta es, si no estaríamos detallendo nuevamente como en la, en el marzo categorial, no sea como definiéndolo real en términos de cosas, y no solamente en términos de lo real, porque ponerlo ya como cosa es, pareciera como otra vez volverlo a ver, ¿no? Es decir, como si nos estuviéramos refiriendo a lo que está más allá de un modo ya, un mediado por esta disposición moderna, ¿no? Yo le digo que una vez es cosa, rayita, sentida. Cosa sentida. No es lo mismo cosa meramente que cosa sentida, pero son cosas. Entonces, el objeto, en el mundo, tiene sentido. Además, primero tiene significado. Entonces hay una especificidad bastante más redactiva. Entonces estoy respondiendo a tu pregunta. No me acuerdo, yo eliminé esta traducción. Por ejemplo, en el 2.2.1. 5.3.1. Sí. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 6.1. 6.1. 5.1. 6.1. 7.1. 5.1. 7.1. 6.3. 5.1. 7.1. 6.4. no creo, pero estoy buscando un problema que lo dimine entonces lo hablo ahora a esa representación que en su momento cuando responde primero las cosas pueden ser vistas en tres sentidos en este sentido significa una cosa según los años el sentido por el cual suponen los datos de la ciudad y la cosa real en donde sube el diablo está ahí en qué parte a veces la representación así bueno la primera es la cosa toda es decir acá está el costo acá está el mundo acá está el asa en el sentido ahora entonces entonces dice fe entre y fundación ser sentir y no hablo del otro anterior que sería necesitar la representación la representación la representación la representación son cosas en la el cosmos en la totalidad de la cosa no es que cada cosa ni una cosa la totalidad no imaginar sino todo lo real aún lo que no conoce es que se va a conocer la iglesia pero son cosas la palabra cosas para Hebel en la misma es de la parte Hebel en el que al comienzo el en yo también el en que en el ser determinado en la doctrina de ser en la doctrina de la esencia la esencia es el entonces ya no es el lente solo sino el el lente es el lente que aparece en el mundo claro que ese mundo ya hay un mundo acá pero repensado de otra manera y en la tercera parte la realidad todavía de la esencia aparece una cosa como causa del efecto y es la sustancia del efecto y en ese sentido el que Hebel en el mag dice el trabajo en la sustancia en el calor muy extraño que significa que la sustancia en el calor significa que el trabajo como cosa es la causa del efecto que es entonces la cosa tiene efecto y su causa para mí todo lo real son cosas pero dentro de la totalidad y esa totalidad es el universo para subir y lo vamos a ver cuando lleguemos a la filosofía la naturaleza todo el universo es una sola sustancia porque es un solo sistema un solo sistema los millones de galaxias son fuertes componente de un todo no hay fuego dentro en el sistema solar sí hay una cierta atracción repercusión pero todo el universo juega como una sustancia humanitaria una célula es un nuevo paso a la habitación pero entre las sustancias vivientes hay una máxima mente autónoma de todas las otras y es la cosa que tiene cerebro que tiene conciencia y autoconciencia hasta ahora subir hasta ahora es de subir pero son muchas cosas entonces no es poder yo creo que es hasta obvio y de entre casi la expresión que expulsa una azteca o mejor unita cuando hablas de la pacha la pacha es la totalidad pero de las cosas cosas reales además la realidad es algo que ocurre solo el ser humano en las cosas reales yo lo mismo la realidad descubierta es la cosa real el ser humano es el único que capta a la cosa real como real y hay que la independencia de su propio subjetivo la rosa la rosa crece desde su cadena genética no es posible la rosa porque crece si no hubiera ser humano ya me diría pero esto se puede hablar si puede hablar antes de la aparición del ser humano hace 5 millones de años había un ser humano ya le descubría la realidad de las cosas las cosas que eran reales se manejaban los primates y demás pero no la descubren como realidad al descubrirla como realidad supone que la cosa de suyo tiene comportamiento y el sujeto otro de esa cosa pero para eso necesitamos un desarrollo cerebral extraordinario donde el cerebro se torna consciente de la consciencia entonces eso hay que leer del mal que significa cerebralmente la autoconciencia otra vez en la facultad de la medicina en la cátedra de la neurología estuvo explicando estas cosas y para mi admiración todos escuchábamos mucha atención porque aún en la cátedra de la neurología estudian cómo funciona el cerebro pero ¿qué es la consciencia? ¡Wow! estas cosas me ensinan a los presentes y que la autoconciencia eso ya sobrepasa toda la medicina médica pero eso es el tema de este premio Nobel de neurología en su libro que se llama el presente recordado de ahí tomo el concepto del electrocado el presente más presente la gente interpretó lo retornado en el cerebro entonces yo lo que dice el mismo como diría no le dice que va a depósito en la en este modo no es el genital que va a depósito y se pone y se pone a depósito que va a depósito que va a depósito no es una reconexión de todo con la geología eso lo que dice cuando yo presenté a afel que va a depósito y hasta llevarlo que tiene que no hay que que me ha sentido traer el cerebro aquí va a creer que la es una especie de inquieto o amicuado que lo hace bueno no 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 nada que ven con eso el cerebro nos da conciencia como los primates tienen conciencia pero nos da autoconciencia y desde decien ahí aparece la responsabilidad y aparece la ética que es decir que podemos decir que la ética aparece entre los 150.000 años que sufrieron dos años a los cuatro millones de años en esa etapa sobre autoconciencia podemos cuantificar en años la aparición de la autoconciencia eso capaz no hubiera sido posible antes porque no sabés confusional con esto entonces yo puedo pensar ¿cómo soy ser humano? lo pienso sin el ser humano lo pienso hace cinco millones de año cuando todavía no había un Moabit entonces todos vivientes yo tenía conciencia de ser vivo pero vivía pero no tenía conciencia no había mucho interesante el libro de la iglesia y no los integrudos el libro de la menta física los conceptos de la menta física que lo dijo en 1930 tres años después del tiempo que se llama Mundo es Minkai y Amsamkai Mundo singularidad y Amsamkai es muy interesante el tema el tema de Mundo porque dicen que las plantas no tienen Mundo pero que los animales tienen un ser en Mundo y que el Mundo propiamente dicho será el ser humano eso ya lo situa más que en evolución y entonces es la primera forma de la primera forma de la segunda forma de la es eso ya dice que está traducido no no pero aclara muchas cosas desde el tiempo menos espectacular que la poética es el tiempo que se hace muy difícil de entender aquí habla el más claro que nunca es menos de aire pero está mucho más claro que ser intento y habla del mundo entonces sí cosa pero eso es la mujer eso sí es siempre la cosa ¿no? Tomás de vino lo que llamaba el es de entre decenas de entre y decenas así como usted dice por ejemplo las mentiras no se relacionan en términos de la filosofía sí se relaciona a cosas como parte de su mundo en los similados o mediaciones de su existencia la cosa interpretada de alguna manera y entonces el sentido del pueblo es la cosa es distinto que el modelo la cosa puede tener distintos sentidos dentro de diferentes mundos y todos pero es la cosa y la cosa ya tenemos que entender la norma de la modernidad de un proceso de ingreso de la filosofía misma de la humana es un otro tanto cosa que nunca se había visto en districciones de sentido el mercado nos genera un pensamiento original pero lo que ha hecho a lo que está manejando pues es cierto loco de la filosofía arte rival pero también lo puede permitir a un conocimiento con distintas categorías para entender las cosas evolucionado a un cierto nivel metodoló a ahí ahora entonces metodolóficamente el otro está más avanzado que lo otro el euro centrico posiblemente la cultura europea por ser la libre el colonialismo tuvo la capacidad de comparar y sacar ciertas confusiones sobre las que hoy nosotros podemos subir y dejar a esa filosofía ya como una etapa superada porque estamos en una etapa de mayor clarificación pero no podemos despreciar todo lo que ha hecho pero no se está y hay cosas que los chinos han mejor que o lo mantuve que lo 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 y entonces tomando de otra cultura si lo mío es muy bien pero no mi intención sino derecho estoy citando a un autor europeo y quiero terminar esta etapa crítica pero abre la puerta a la que es la micro digital cuando producen las tecnologías para que se re con uno y en un diálogo con ellos para decirle que no comenta peor también hay que reproducir la misma moderna como diciendo que el monstruo tiene el tío original y habla de austral no no energía de los pueblos originales que antes de con años no es energía solo como el no he hecho se pone en el hospital para llenarse de energía y creen que eso no se está con los pueblos originarios se están simplemente tostando se absorbe en el quinto y no tenga que ver si lo indígena no se va a sol a chupar energía no están pensando de una manera mucho más profunda que el auxilio de otra manera al moderno y esa traducción también no 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 pensado profesor yo quisiera preguntarle de qué sentido tiene cómo hacer esta distinción porque bueno sí me parece claro o sea de lo que se trata el mundo es como del humano el humano está y la de lo humano todo mil lo que es parque el la actividad de lo humano en esto, ¿no? O sea, creo que en constituir, que está dentro del mundo, pues. Y, por ejemplo, esto que acabo de preguntar mi compañera, me parece interesante, porque o sea, se puede problematizar esto de que el animal es pobre del mundo. Y, por ejemplo, lo que me problematiza es que muchas veces el humano no es tanto como crear una cuestión biológica, sino el resultado de una máquina biológica. Es una decisión soberana, o sea, que alguien puede decir que cierto mundo es el mundo humano y otro mundo es el animal, el pobre del mundo. No sé si... No, no, pero... Sí, o sea, digo que qué sentido tiene características. Se está relacionado con el sentido, ¿sí? Sí, 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 sí. Cuidado. Sí, qué sentido tiene que caracterizar al humano haciendo esa distinción. Claro, porque no se agape, también tiene el día. Sí, es que, justamente también en una obra que se llama... el animal se abierta, el hombre y el animal. Se cuestiona esa... 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 de alguna manera también Heidegger trabajó alguna vez esa cuestión pero bueno, es que la la cuestión de Agamben está muy situada en el contexto de la generación de un concepto político del humano donde separa vida vida natural y virus sobre el virus y esa separación para Agamben tiene una operación totalmente política, de ahí se determinará lo propiamente humano y lo propiamente político entonces ahí la creación de animales es importante para Agamben porque precisamente él ve en la SOE un aspecto potencial de la vida que precisamente pudiera arruinarse en contra de la de la de la división entre animal y hombre que en Agamben en el contexto preciso en el que lo trabaja como operación como operación de lo político es interesante la separación entre hombre y animal pero todavía más interesante porque se confunda algo así bueno bueno pero ahí justamente yo me sintió en otro lugar como operación de la cama yo pienso en la vida y en la vida en el sentido real no quiere decir físico pero también la vida tiene una dimensión que podríamos llamar entre comillas superior lo que los clásicos llamaban alma o los mitos sobre el alma son actividades superiores del cerebro no es una sustancia ajena y hablar de algo de agendar en el mundo mítico es decir yo hasta acá hasta casi nosotros y eso sí es filosófico hablar de la resurrección es un mito lo que pasa son dos mitos y ninguno de los dos es filosófico hay que pensar si yo pienso en la vida de una manera objetiva evolucionando entonces realmente el ser humano se entiende en la realidad realmente no soy idealista ¿qué sentido tiene distinguir entre el cosmos y el mundo? porque están dos posiciones contradictorias que son yo accedo a lo real de manera directa a ese origen y la realidad pero el idealismo dice yo no conozco la realidad sino el mundo que no han constituido o que están entonces o afirmo lo real y soy realista o afirmo lo construido en mi representación y no conozco lo real y soy idealista yo quiero superar a los dos yo quiero ser un realista es crítico voy a decir lo real es real ¿qué consigue? en tener un acto escritura que parte de notas que no se originan en el hecho humano ni en el conocimiento humano o es decir la esencia no es el conocimiento lo que algo es sino lo que es un individuo que con nuevas notas genéticas logra especificarse o decir crea una especie la especie no es la atracción de un grupo de seres semejantes sino que la especie es la multiplicación de un individuo diferente entonces completamente el concepto de esencia es biológico organista el individuo se especifica y no de especies se conceptualizan la especie esencia es la esencia para el concepto lo que pasa que muchos individuos pueden tener una misma especie porque proceden de un individuo pero el hecho de la especie es la especificación del individuo entonces el ser humano es y tiene la misma lógica que una beba lo que pasa que se va modificando entonces no son discusiones ideológicas y jurídicas sino biológicas y cuando surge el sistema nervioso el viviente ya empieza funcionando de otra manera que la planta o los seres que no tienen el sistema nervioso porque el sistema nervioso mejora el conocimiento del entorno diría Luma o el conocimiento de lo real y entonces si vemos la evolución del sistema neurológico en el mal nivel acá no se centra sino a un nivel ideológico de las inscripciones el ser humano el individuo lo que hace eso porque tiene una complejidad cerebral mucho mayor y logra tener en su cerebro un nivel de desarrollo nervonal y físico que le permite por ejemplo enunciar los pronombres yo, tú, tú él el enunciado de los pronombres es lo de menos el problema es la madurez que tiene el sereno para poder haber distinguido el yo de lo real y de tú quiere decir que hay un grado de la autoconciencia mucho mayor y ahí el ser humano no es que no pienses el ser humano es la gloria de la creación y por lo tanto sea el autoconciente a lo contrario es el ser humano es la gloria de la evolución y de la vida y nosotros no lo hemos producido al ser humano es la evolución que nos ha producido y somos un fruto de la naturaleza voy a decir con el pensamiento original somos un fruto de la pachamama no, no, no pero no significa eso despreciar también a la pachamama no, no no, no viendo su gloria que es el haber llegado a un cerebro autoconciente es la gloria de la vida no del ser humano entonces decir que el ser humano es lo más complejo de la realidad no es autovecocentrismo es dar a cada uno de los mejores de la vida de la gente de haber surgido en este misterio que es la vida autoconciente en ese punto de vista el ser humano no solo el derecho sino el realismo físico de darse cuenta que el animal por su comportamiento no tiene una una fraxis una acción autoconciente y he dado siempre el ejemplo de los primates superiores de la ranta ya empieza a tener la experiencia del espejo lo más tétrico lo más tétrico es el pajarito de Morelos hay un espejo de biblio para que no haya el sol pero que uno vea pero el pajarito se ve a ese mismo y es un macho que tiene su territorio y va y se pone ante la ventana y ve un macho y le pega al macho y se rompe el pico y es él no cobra ver que es él mismo el que está en el espejo el primate que le pinta el cabello de blanco se mira el espejo y se toca ¿qué pasó acá? ¿por qué? ¿qué le puso el lanco? ya se dio cuenta que el que está dentro del pico es él hay un primera conciencia de autoconciencia en los primates ahora un niño por supuesto lo va a ver de inmediato hace así se mueve y quizás no se va a ver pero no tiene ningún problema ya se empieza completamente lo real eso es desarrollo fósito fósito real después hay que interpretarlo en el mundo para ver qué sentido tiene entonces claro las orejas y las víos son distinciones de otro tipo que tienen vinculación pero entonces hagamos que se está situando a nivel de la interpretación dentro de la historia de los mundos yo estoy a un nivel práctico me interesa ser un materialismo nunca consecuente me he vuelto para tener un pensero pero consemita yo soy carne no soy cuerpo y alma no tengo alma entonces yo para ver mi estancaso si quieren pero el mundo mítico lo que corresponde a la carne y no al alma es la resurrección y no hay importancia de la luz y me llame se cansa en pensar que el alma es importante es un tema filosófico y la resurrección de la carne es un tema mítico los otros míticos y el filósofo se filosofó un mito que lo hizo filosofio ¿por qué? ¿por qué derecho? estoy destruyendo a los otros o descubriendo el sentido de Dios pero el sentido algunos míticos que afino que yo tengo algo muy importante que si yo tengo la resurrección de la carne y el sentido influirá en la vida cotidiana y la sanidad en la época y eso no lo se cubriendo hacia acá todavía no descubre toda la previa más prima entonces tiene sentido el asunto porque el vida es un ejemplo y el realismo y el lugar del realismo digo todo ha de ser experiencia humana pero en contra del realismo digo pero la realidad se manifiesta siempre en el mundo o es una frase de él o que es otro que tiene entonces no soy la foto de la vida ¿eh? tiene sentido la diferencia y el que ¿eh? o que o que ¿que fue la vida? ¿de la rádica? ¿de la rádica de la rádica? ¿no? ¿de la rádica? sí sí estaba pensando en el mundo como el red y estas redes indicadas que se le revela al Dasein se le manifiesta en el paraqueto y en este paraqueto el animal no tiene el paraqueto el paraqueto es lo relativo de cada cosa sentido que nos recomienda el paraqueto para el paraqueto para clavar el clavo de clavo para hacer la mesa la mesa acá y es una totalidad sintética técnica cada parqueto se para eso es el sentido en el animal no hay ese paraqueto el animal no dilipa alguno si empieza a tener el hecho de que un paraqueto haga una espina y saque el gusano del hueco del árbol usó la espina como un instrumento para acercar el gusano el animal ya tuvo paraqueto ya tuvo paraqueto hay una cierta capacidad instrumental en los animales y ahora en el caso del chimpancé mucho más es capaz de un mil dos pero ahora que se le termina el ser humano hace un millón de veces más en ese sentido por eso decía por eso decía el animal es pobre del mundo porque el mundo del animal se reduce a estos paraquetes que no es la gente paraqueto que no es el paraqueto que no es el humano claro el ser nativo donde el ambiente es un vapor y grita para variarse con cero grita en el peligro y son todo muñeco grita como canta para demostrar un gran elemento y tienen unos 10, 15, 20 significados vitales ligados a la vida que gracias a eso el rumbo la manada se siente más acercado y por eso hay uno que está vigilando y los demás pues están comiendo muchos palomas más atentas y los demás están tomando agua pero uno toma agua y uno a ver si se puede tomar y si no se cae en la función ah, no, toma agua ya donde hay una comunicación ya hay un hay un cierto lenguaje pero un inicial un fácil y eso no es un cuento de la vida es más tomar para nosotros mismos como un interés no sabemos lo que es la vida no nos hemos podido decir a mi hijo ver el factum con el intu lo verdadero y lo que se puede hacer es lo mismo puede decir es verdadero para él es conocible o es conocido algo que pueda hacer en el laboratorio entonces cuando yo logro hacer el laboratorio la vida ahí ya que el simple domino completamente la lógica y lo logro hacer echele un lado a eso como vamos a descubrir como la de él hace la infinita de complejidad y escribir un texto que no entra ni en la enciclopedia británica que es la cadena genética porque la cadena genética no son genes sino son una escritura que hacen ellos para entender de alguna manera y piensan ustedes cuarenta tomos escritos por esa escritura esas letras eso es la cadena genética ahora ahora recién están empezando a describir aproximadamente las cadenas ¿cómo se forman? entonces subir no tardes dicen ¿qué es la evolución? es cuando aparece una nueva alga diríamos un nuevo gen en una cadena genética pero con capacidad de especificarse puede decir de heredar a sus generados esa misma posibilidad porque tener un nuevo gen o de menos puede ser un monstruo y no se puede reproducir pero tener un gen que pueda reproducirse crear una nueva especie que yo sepa su vida y su vida lo que define que es la evolución es es una nueva nota con capacidad de especificancia y entonces el ser humano tiene una nota más que el primate algunos genes más pero esos genes que explico es el cincuenta es una inmensa diferencia infinita diferencia con un primate si no miren la civilización todo lo que ha creado ser humano y el pobre primate no es una discusión el macho dominante ya está parado no es un derecho y puede tener un poquito de cio ve y no llega eso pobrecito se quedó ahora lo voy a saltar con este humano y decir el primate tiene derecho para que le voy a dar derecho a la vida si tiene dignidad que es mucho más que el derecho quien da a los vivientes no humanos derecho tiene dignidad y la dignidad sagrada es mucho más que el derecho es ser viviente es digno y no hay que matarlo por azar se lo puede ultimar por otro motivo y abrir suerte pero se trató de las cosas bien y esto es en plan no en plan lo que es jurídicamente pero no si se ha propuesto es capital o sé que no 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 bueno siguiendo la misma línea de pensamientos nuestro pensamiento nuestra conciencia no son más que el producto de nuestro cerebro así como a su vez el cerebro no es otra cosa más que el producto de la naturaleza si pero no es lo más aunque es un proceso extraordinario y misterioso claro el cual hay que renunciar con respeto no puedo hacer cualquier cosa bueno entonces si esto fuera una clase de poesía nosotros habríamos que reconocer que el contexto originario es precisamente ese cosmos que no abarca todo mi pensamiento cuando yo lo transcribo a una síntesis no lo transcribo en la totalidad de los elementos sino que al contrario hago una reconstrucción en ese sentido trato de hacer una reproducción explícita pero no la totalidad de todos los aspectos de la realidad en ese sentido la totalidad si es un sistema una estructura significativa que nos puede explicar una cosa un hecho o un conjunto de hechos mas no la totalidad del infinito en todos los sistemas en toda la realidad si para hablarlo como naturaleza la naturaleza está recolida en la naturaleza es posible que un chango agarre una vara y le intumbe un lápano muy alto pero no puede por si mismo empezar a desarrollar la tecnología para producir un elemento que ya eso ya es un sentido humano lo que si puede hacer el hombre es no volverse hombre sino volverse humano el hombre no se hace hombre sino se hace humano bueno ahí se está dando una palabra para llegar a otro sentido pero bien al resumir lo que hace lo único que todos los dirigidos pueden decir un poco más en precisión de ahora las categorías aclarado pueden decir el poeta también accede a los que hacen y lo dicen en símbolos que sugieren muchas otras cosas con notas que es una palabra típica que es la que busca la filosofía el filósofo tiene precisión unimosidad pero pierde connotación muy fina significación el poeta también supiere muchas cosas a su corte y uno lo lee hoy y interpreta lo lee mañana y el símbolo es la otra interpretación y están las relecturas de los símbolos de las épocas de la historia leer el arte o leer un texto semita o leer un texto egipcio en cada siglo te pierda nuevas interpretaciones ahora tú usas una palabra que me he usado pero que el hombre sabe usar el hecho en primera frase de los cantados lo que se nos conoce por Wittgenstein dice la totalidad de los hechos es el mundo ah que interesante Wittgenstein de Yoha Hayden cierta manera que lo dice muy bien el mundo es la totalidad de los hechos tantos y entonces la polémica con el patrón que yo tuve fue él dijo no hay hechos hay solo interpretaciones por lo cual dice no hay cosmos hay solo el mundo el diarismo el char lo dice así y yo le dije hay hechos el cosmos pero están siempre interpretados en el mundo porque todos los hechos son parte de mi mundo pero son el acceso de lo real y cósmico en mi mundo interpretado todos los hechos ya están interpretados no son hechos y después busca la interpretación yo ya lo interpreto y después corrijo la interpretación entonces de ahí va a surgir la posición de mí va a decir cuando yo veo el rojo por su fiesta del pobre ya quedé responsabilizado por su sufrimiento después digo ay qué barbaridad lo que pasa es que me matan entonces sigo caminando por otro caso eso ya lo interpreté pero cuando me impactó ya soy responsable entonces vuelve a ese hecho que es preinterpretativo o como si fuera antes y dice el mundo a la significación se abre desde la responsabilidad por el otro el mundo se abre desde el otro como realidad que se irrumpe en mi mundo en su sufrimiento y ya me impacta y ya la hecha ven como el otro es del infierno hoy fue y se la fe sal estamos cantando dentro de la sensación tomando nuestra cerveza y todos felices volvió la puerta y dijo por favor trabí morna el guapo el gruchado dejaste la fiesta en el infierno en la fiesta ese es el que se le sale el otro tú dijiste la fe el otro en el infierno en la fiesta en la fiesta entonces el doctor o sea es un buenísimo es un buenísimo y puedo hablar como científico los analíticos inteligentes como que está y comparado en el año y después son unos ideólogos que pasa al final la facultad encena su materia plata y son ignorantes de casi toda la filosofía pero con tal se conozcan dos o tres fórmulas lógicas ya se creen que se pueden ser profesores y lo demás son controles que hay pocos y además se van a la derecha porque no tienen categorías políticas que nos llevan a eso que nos llevan a la roja y la traca crítica autorrítico se arruinan instituto de filosofía ay mi hijo tu sí tú pides saltar la escala y todo la mascarilla para la gente que nos llevan que nos llevan como dicen eso todo es verdad maldito de que no estén enemigos porque yo soy estén enemigos que de el piso ¿Cómo es que la filosofía de la liberación alcanza a la totalidad? Es decir, ¿cuáles son las mediaciones que la llevan a la capitalidad? Si es que se pueden alcanzar. No, pero ahí ya es la pregunta. Primero, la filosofía de la liberación no intenta conocerla totalmente. La totalidad es el horizonte invícito de todo conocimiento. Y Sartre, justamente en sus trabajos sobre los grandes poetas francés Baudelaire, Dillard, dice desde donde decimos todo, no podemos decir. Y eso coincide con Vinterstein. De lo que no se puede hablar, es necesario hablar silencio, pero no significa que no existe. Es mejor no hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarte a ver el otro. Ahí empieza de Minas. Y él dice, es lo ético, es acto. Es lo ético de Minas. Y es lo mismo, es acto. No sufrirá, no entiendas, son. Es lo mismo de lo que no se puede hablar. Entonces, de la totalidad concreta, mía. Si alguien me pregunta, ¿cuáles son tus proyectos? Tú no tienes que decir, ¿elige todos tus proyectos? Yo soy un llamado psicoanalista. Para que me diga, un poco la génesis de lo que yo. Todo lo que yo diga, ya está jugado a lo que no digo. Porque tiene que haber un co-dicho, de lo que digo. Porque si lo puedo decir, ya lo digo desde otro lugar. Entonces, el mismo Jaime que dice, dice, las últimas teorías de un pensamiento, de un gran pensador, nunca damos un pensamiento. Entonces, digo, ¿cuál es la categoría que más no digo? Él dice que el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo completo, el valor que busco, el valor que estamos, el esencial. No. La categoría, quien nos importa la categoría madre de todas las categorías, es el trabajo vivo y el trabajo objetivado. Y lo dice. Pero no, como la categoría original. Pensó desde ella, pero no lo dijo, como el fundamento. Entonces, la filosofía de liberación, no intenta decir la totalidad. Muestra que la categoría de totalidad, es fundamental. Porque cualquier tema, cosa que me enfrente, debo referirlo a su totalidad. La que yo disierta, no la mía en la historia mundial, de todo ser humano, hoy, eso es imposible descartar. Pero, cuidado, existe como un gran consenso mundial, de ciertas cosas, que son como la totalidad de los reyes. Eso, lo grande, lo grande, lo grande, es decir, algunas notas, de esa comprensión de una época. Sí. Y la segunda, acá era si, ¿cuáles son las mediaciones, que van a tener conocimiento, de la totalidad? Esa es la segunda, las mediaciones, la próxima, la allá. Las mediaciones, de la totalidad, que todo lo que me refiero, cosas, pero cosas como, posibilidades. Puedes decir, cosas, pues, significan, pero que no tienen sentido, son posibilidades, que yo las abrace o no las abrace, y el angelismo, Entonces, viene el problema de la libertad, y por una cantidad de problemas, a nivel de las mediaciones, y hay para ciencia, para funcionamiento, todo, pero ya mediaciones, y en un grado de lo analítico, se quedan las mediaciones, y no sabemos nada, la necesidad, la totalidad, y lo que me refiero, por último, pero tampoco. Doctor, yo le dije, cuando el tema, hace la parte, de hacer una obligación, sobre interpretación y hecho, el caso de, Oscar Romero, digamos, ahora, hablando de una totalidad, digamos, de interpretación histórica, que se ha dado en el Estado Vaticano, usted habla, la historia, interpreta, totalidad, y son, así es, entonces, el hecho, digamos, usted hablaba, de la clase anterior, el hecho, de que se reemplare, digamos, que se va, a fortificar, a Oscar Romero, en su infancia, al tener ahora, un papa, que no se hará, que la iglesia, declarado, la que no me engane, usando, un cierto marco, la categoría nueva, la pregunta sería, rompe, con una totalidad histórica, que estaba en la cárnica, y por otro lado, digamos, esa, 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 la pregunta ya es concreta, hay muchas totalidades que se entreveran en la época, en la época, pero además, es salvador, pero además, la interpretación de una, otra totalidad, una comunidad religiosa, mítica, entonces, una comunidad religiosa, puede hacer la interpretación del hecho, si está comentado, gente, tradicionales, cuya filosofía, es ingenuamente, realista, pues yo puedo tomar, en serio, estas cosas, no decir, no, esto no corresponde a la filosofía, porque, es parte de, la categoría, no, eso es parte de, la sacrofobia, una palabra nueva, de la semana, que un profesor, de la UNAM, profesora Parada, sacrofobia, está muy bien, en la humanidad, hay sacrofobia, de la ilustración, todo lo que hablaba, está abajo, ¿no? pero, por último, tiene virtualidad, porque el pueblo está en eso, está en los sacros, y además, cada persona es sagrada, en el sentido, que es un absoluto, nombre de amigo, cada quien de razón, no somos medios, somos fines, entonces, eso es lo sagrado, hay una comunidad religiosa, que se interesa fecha, ahora, un hombre que se juega, yéndole a los militares, si estuviera aquí, el guerrero, le dijera, los 43, ¿a dónde están, señores militares? ¡Wow! Es duro, porque, no tenía pedo, en la lengua, el roger, o conocido, el señor negro, o padre, un mío, estoy pidiendo, su nota, para cuando, es un gran interés, pero, en todas las investigaciones, el gobierno, era un conservador, no siendo alguien, que vio la lealtidad, bueno, lo mataron, el día siguiente, el equipo a los militares, dejen de matar al pueblo, bien precisa, México, el paso es que, hay un señor, que era, que está con más cuidado, y dice, hagamos la nueva, la Constitución, la ley también, es muy importante, no, pero, es el único político, que dice eso, y no hay político, lo mataron, haciendo, el acto, que para la religión, es supremo, es el acto, y el hecho, en 1889, también, sobre el momento, hace el 89, y dicen, que su acto, de sacrificio, puntual, enojecimiento, de un pedazo de pan, sino su cuerpo, este es mi cuerpo, que lo entregó, por el cual, lo mataron, ahí, en la pisa, la derecha, arena, los militares, y todo, se hicieron, oh, una estrada, y yo, y yo, el panzalado, y lo tenía, a los metros, de su suelo, de la cartera, y no lo podía visitar, para que la gente, no lo venerara, porque esto, se iba a impedir, su ratificación, había que esperar, a las autoridades, y esas, que le dijeran, pero la gente, ya lo hubo, había santificado, y lo quería visitar, lo quería secuestrar, así que, después del muerto, se había secuestrado, en un momento, lo que, y lo hubo, y por la derecha, pero esa es la totalidad, en que se ha, de la derecha, a la totalidad, de El Salvador, una reflexión, gigantesca, organizada, por el Estado, y el Departamento, Estado, de tal manera, que no, o ver, o vamos, a tener que decir, perdón, por lo que hemos hecho, pero no va a decir eso, sino, o no, es lo primero, siendo él, la causa de su muerte, del Estado Unido, con el presidente actual, es una interpretación, ahora se hace otra interpretación, y se dice, no, es un hombre, muy lindo, ¿por qué? Porque se escuchó, por su cuerpo, entonces, cambia la interpretación, porque ha cambiado, el horizonte de la interpretación, claro, ese, 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 magnate eclesiástico, surge de nuestros pensamientos, ahora, anoche hablaba, por Skype, en Buenos Aires, y van a publicar, sin esta página, de obra, bengófilo, él estuvo presente, en la asamblea, el congreso, académico, que hicimos, en Buenos Aires, en 1969, en el canon, él escuchó, ya hablar, de sufrir, y de la acción, entonces, no es un, un enfato, que cumplir, y que pone, signos, tiene, un horizonte, catechoriano, y progresativo, completamente distinto, a lo que ha sido, la verdad anterior, llamado, Ratzel, pero, era un tipo, inteligente, pero, que no se daba cuenta, que apoyaba, el egocentrismo, y el capitalismo, y todo, es que no, es el sentido, que no le vamos a pedir, demasiadas cosas, pero, de acuerdo, entonces, yo, estas categorías, pueden representar, sobre eso, es un cambio, fundamental, en esa entidad, religiosa, que de hecho, es una asociación, existente, que tiene, no sé, 1.500 millones, a nivel este, bastante, y que el otro día, en Filipina, ha hecho, quizás, el acto, histórico, de la historia, mundial, desde el origen, de los bosapias, que en un acto, se reúnen, 100 millones de personas, no había acontecido, eso, en caso, de la tercera parte, del pueblo romano, reunido, los romanos, tenían de 25, 30 millones de habitantes, son hechos, son hechos, que nos dan, que pensar, bueno, pero, yo quería, otra, bien, para, 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 para la pregunta, bueno, como decía usted, 24 de marzo, que fue 1980, cuando asesinan, a Romero, ¿se cree que, en esa fecha, será, edificado, y extendido? No, eso mismo, por puro patio, tal vez me lo ha dicho, pero me parece, que es el ax, porque es la época, y toda ser, además, tiene una fecha, muy particular, 24 de marzo, porque, es un cobro, los cristianos, los son, los cristianos, los cristianos, y, hacia mí, los hermanos, que ya me dan claves, para entender, las otras, inventaron, sacándose, o, a los romanos, y, lejos, la fiesta, que se llama, Navidad, que no es una fiesta, cristiana, sino, tomada del mundo, greco, romano, no se, ni la fiesta, cristiana, surgió por el siglo III, pero, lo más cómico, ya hay el cómico, quien te garantiza, vamos a lo cómico, es un símbolo, el día más corto del año, el 21 de diciembre, descaparon por tres días, 24, y el sol, nace, porque, en el interior, no te fijas que hacer, entonces, dijeron, ah, muy bien, el sol, es justicia, al Jesús, la suelga, en tus cuatro, en el cielo, está muy bien, pero, lo más cómico, es que, entonces, dijeron, ah, si nació el 24 de diciembre, y es un vino, pero, en el sentido, del antocicólis, o el sentido, nació, fue en el lado, el 24 de marzo, puede decir que, el escritor, fue en este, para ejemplar su símbolo, puede decir, se tomó el símbolo, como un hecho histórico, y entonces, si nació el 24, que no para no hay realidad, la encarnación fue el 24 de marzo, ridículo, ¿no? Y ese día, lo pasaron, al noveno, el día de la encarnación, el rey. Entonces, podría ser muy interesante, unirnos símbolos, la muerte, de alguien, que se ocupó por los pobres, y toda la corrupción militar, que es lo que estamos llegando a ver, los visitantes, los visitantes, estaban muy bien evaluados, ya venían de la vida cotidiana, ya van bajando su evaluación, en la encarnación, y van a estar por el fondo, ¿no? Y ahora tienen que justificarse, de los escarnos, separando del pueblo, que va a hacerse, ellos son los que están metidos ahora, en la revolución, entonces, pero si se dice, el horizonte de creación, de una nueva postabilidad, digamos, en Búrcana, en este caso, pienso, la reivindicación, el reconocimiento, no solo del romper, sino de la tradición, de la filosofía, de la reivindicación, latinoamericana, y por su forma, y meterla en la historia, ahora, de un oficialismo vaticano, que en Estados Unidos, no, ya fue reconocida, como teoría, el fundador, o el que organizó, el Gustavo Muriel, ha estado un rojo ahí, nada menos de Isidoro, el señor Twinkler, de la doctrina, presentó un libro de Gustavo Muriel, con él, puede decir, que Isidoro, presentó un libro de, el fundador de la filosofía, la filosofía, la filosofía, en el Vaticano, para que eso, claro, pero ahora, aparece el símbolo, de la filosofía, y si lo vemos, es el símbolo, del mil, novecientos sesenta y cuatro, mil novecientos ochenta, veinte años, de la una planta, que azotaron, con su vida, la una toda, en el que había, y de lo que surge, la filosofía, la nación, en donde, yo he vivido, eso, por el carajo, entonces, me quedo, sube un símbolo, y ahora, todo el mundo, hasta arena, fue fundada, por el que lo mató, también lo van a, lo van a estar reconeciendo, diciendo que, una rata, soneste, de la, de el salvador, que no querían, los mataron, ¿verdad? usa la catedralia, para saber, y descubrir, el sentido, de los ochos, ¿cuál es lo? que Dios, que Dios, observar, en la liberación, eso, acabo de decir, esta semana, que cada vez, vivimos, porque, cada uno, se debe, escribir un artículo, sobre liberación, entonces, el filósofo, tiene eso, el que ama, la sabiduría, la sabiduría griega, los filósofos, pero la, sabiduría semilla, los primeros reyes, o los primeros, éticos, como los profetas, y demás, nunca ha sido, expresada, en la filosofía, del método, de los amantes, de la filosofía, de la sabiduría, ahora, sabiduría, existieron, todos los unidos, hay un libro, se llama, de la sabiduría, para ellos, la sabiduría, es eterna, existen, ya, una teoría, de la sabiduría, y amaban, su sabiduría, eran, filósofos, y, el cargo de su, a, ven, los sé, tenía, tenía categoría teórica, desde a donde, interpretaba, los hechos que acontecían, o respondía la pregunta, que le preguntaba, en el sistema, chino, y tú, semilla, el sabio, responde, pregunta, y muchas veces, deja, la pregunta, a medias, respondida, para que, que, la, que escucha, termine, de elaborarlas, entonces, la llamada, parábola, entonces, relato, racional, es, donde le plantea un tema, y responde, pero lo interesante, que responde, con la firma, categoría, siempre, eso me llamó, la expresión, en un artículo, de 1932, la totalidad, en semilla, se llama, pasar, la cárcel, entonces, van a entender, lo que significa, el ser humano, carne, no es lo que llega, hasta la piel, carne, también, el mundo, y es la cultura, y la malaga, la mar, que viene, desde luego, se averiría, de menos, cinco mil años hace, tres mil años antes, de la fundación, del cristianismo, dos mil seiscientos años, antes de Isaías, dice, par, tiene una parte, que es el amor, hoy, tiene una parte, que es la pala, que los ricos, se hacen oro, que los reos, se hacen cabalos, la palabra, se hace cabalos, que es el grito, el grito del otro, la palabra, se encarna, mi conciencia, y me hace cambiar, he escuchado, en la voz, en el pueblo, que está diciendo, la palabra, se hizo carne, en el proceso, en una, no es el tiempo, pero hay categoría, distinta, en la vida, pero como las ricas, tienen categorías, míticas, que son filosóficas, entonces, hacen filosofía, no se mita, como tienen categorías, que son míticas, como lo griego, hacen trofías, por qué, porque la educación, lo decidió, y la sacropodia, lo decidió, con venta a mí, y me pagamos, y me toco, pensadores, ahora, empezamos a empezar la cosa, y yo mismo, estoy animando, a decir cosas, que nunca había dicho, y entonces, hoy, ayer, escribían, el caro de su hijo, expresaba, la cerveza, y su pueblo, y lo amaba, por lo tanto, era un filósofo, porque eso ya lo ha dicho, el caro de Pablo de Tarso, pero el Pablo de Tarso, es un discípulo del otro, si Pablo de Tarso, ya se lo conoce, el filósofo revolucionario, y yo creo que lo es, mucho más, que el señor Azul, entonces, el tal Jesucristo, era filósofo, pero, hay que secularizarlos, entonces, esa secularización, es la propia que, hay que saber hacer, digo esto, es la primera vez, en mi vida, pero estamos, descubriendo cosas nuevas, entonces, yo estoy viejito, pero, contento, de mi repruebo, y yo espero que ustedes, les asumyan, no de la decadencia, sino pensando, para el futuro, para verlo, que como esto, se hace, por ejemplo, pero en toda falca, porque, él, se está viviendo, el problema árabe, nos ha hecho despertar, muchas cosas, el que, el que queme, a un, a un, a un aviador, jordanos, en una jauda, no, si, cuando uno va, a, 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 de los poderes. En la carta de la iglesia, en San Lorenzo, hay una jaula donde pusieron a los anabaquistas para que se les comieran los cuervos y los pusieron en el cadáver y los facas les comieron a que perigieron, pusieron los huesos que se cayeron y no fue quemada la espalda de algo y todas las mujeres brujas de la edad media que eran mujeres que luchaban por el feminismo y luego hemos quemado gente hasta el siglo XIX a los esclavos que se liberaban en Bahía, los quemaban en la claza pública y ahora como hemos visto que los queman, que horrible, que primitivo y luego han hecho hasta hace un siglo. Ahora es interesante que los cordales me dijeron, nosotros no somos como los otros. Y nos mataban a un cambiador, le habían matado las acciones, el estar destruyendo todo, el estado islámico, iban a decir, que mejor no lo habíamos quemado, ahora le vamos a quemar a otro. Esto nos está mostrando que hay que realizar cosas, no somos tan angelitos. Entonces hemos hecho eso siempre. la obra en el que analiza, el hombre de la brosa, cuando esto termina, que lo queman y siempre, de acuerdo con el que hace ahí el idiota que nada así está, que es genial. Cuando lo está quemando, el pobre todavía sopla en fuego para que se avive. Es tan tonto que no se da cuenta. Econusa el quemar, y ahora en cambio, decimos fanatismo, y que ha hecho el occidente, si ha sido fanático, si es galicolonealismo es eso, hasta ahora todavía no se conocen en el principio de la puerta de Puerto Rico. Entonces esto nos está poniendo en cuestión muchas cosas interesantes porque nos hace más pensar el problema de la cultura y hacer una permiso de los problemas de la economía lima. De paso a un lugar que me ha comentado la palabra de Lima que habló en todo un congreso sobre el problema de la descolonización en la economía. Y voy a ir a Lima presentando hoy. Surge toda una nueva hipótesis de trabajo que surge en América Latina. Entonces, ahora ya tenemos que pedir permiso para decir lo que pensamos. Ahora enseñamos. Y cuando nos preguntan, pues, los profesores en Europa, en Estados Unidos, yo les escucho las preguntas de ustedes y manifiestan porque no se arrepenten. ¿Estamos avanzados? Bueno. Esta es la particularidad. La plasma en 75, pero la venía trabajando desde antes. Y esto supe porque Juan Manuel Contreras Polín decía el otro día que se habla, por ejemplo, de una totalidad en sus dos primeras obras, el humanismo helénico, el humanismo semita, y se habla precisamente de una totalidad cultural y después va a ver la cuestión de la cristiandad, el humanismo y la cristiandad, pero nunca se habla, por ejemplo, o nunca se hace un trabajo igual acerca de los pueblos originarios o de, no se hace cuenta de la metodología, ¿no? Va a surgir en el año 92, hasta después de varios años, también en el año 92, pero no con estas categorías metodológicas para entender el mundo cultural de los pueblos originarios también de América, ¿no? La pregunta es, Juan Manuel decía, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hizo? ¿Cuál sería la razón de no utilizar? La razón de ustedes, ¿qué se le está haciendo? No se pasa esto al mismo tiempo. Yo nací en Procéntrico. Total. Y hasta que 23 años, yo nací en Procéntrico. Yo leía, hierro en la paineilla, en bicicleta a una biblioteca pública de barrio, y silencio, me diga, ¡ah! Tengo que ir a Roma, tengo que ir a París. Era el de civilismo. Y ya había programado todo, y a la semana siguiente estaba tomando el rato, para España, ¿no? Ir a la meca. Y en el viaje, siempre, bueno, me empecé a dar cuenta de cosas, pero era un egocéntrico rematado. Entonces, yo soy la generación que superó el egocéntrico. O, ¿qué empezó a superar? En otro paso, lo que decían ser es la nueva generación. Tú, Juan Manuel y todos los otros, ¿entienden? ¿Qué sé? Yo lo he superido. Hecho el hueco en la muralla, en el pan, por estar eso. La mantengo abierta, el hueco, para que pase el ejemplo. Entre. Yo lo hicimos porque no se puede hacer en ningún tipo. De haberlo sabido, yo no voy a hablar del niño hebreo, sino del akmata, o el quechua, pero a mi edad ya. Bueno, entonces, hice una experiencia de culturas antiguas que me permiten entender mejor la Europa Latina y la cristiandad que vino aquí. Pero lo que es América Latina, lo sugiero en 1432, y leo a los autores y muestro que la misión de los indígenas, pero yo desde el comienzo, yo sé, esto es lo que la filosofía antiga, ya me enamora mucho más, y me gusta porque es un buen filósofo alemán, pero ya empieza a hablar de la lógica de los alemán, de cómo trabajaban estas tradiciones, todavía no han mucho integrado, una especie de cabal, una filosofía de la magia mágica que tenía los maigres. Hay temas para la próxima generación. ¿Cómo pasará mi generación? ¿Cómo eso? ¿En el camino? ¿No lo dicen? Por supuesto. ¿Y hay que hacerlo? También, por supuesto. ¿Qué lo harán ustedes? ¿O nadie? ¿Qué lo harán ustedes? Me paso, la, ¿cómo se llama? La carrera de costa, la cafeta. Háganme que me llego. Pero yo ya he aburrido, primero, sin menos. Hay 40 kilómetros, no hay 400 metros de la costa, hay 40 kilómetros. Y yo también hice el primero 100. Háganme ustedes los que siguen. Eso es el tema. Ahora, hay que trabajar mucho, sí, y en lengua, en la lengua original, y por eso es que los jefes y los hicieron a aquellos estudiantes del colegio, lo que hay que hacer. Esos eran, la élite, el hijo de caciques principales, muy inteligentes, les obligaban a aprender el latín y el griego, hacían besos en griego. Besos en griego. ¿Tú qué he escuchado eso? Jóvenes indígenas, los españoles, que eran los más analfabetos, la mayoría, no podían suportar eso. Y los franciscanos los habían formado para ser sacerdotes. Miren que se apareció un sacerdote indígena hablando en Napa, o era demasiado ser raro como ellos, la hablan ser raro. Esa experiencia es lo que Juan Manuel Contreras estudia, de los estudiantes que entendieron, estudiando el griego y latín, lo que era la iglesia, dijeron que siempre era aparecido, y entonces llamaron a Matinime sabios. Y los estudiantes con ellos hicieron lo que pasa por ser la obra de Sáhagún, que no le escribió Sáhagún, sino los estudiantes, que son los que hicieron. Entonces, la aparición de las vírgenes de Guadalupe es un escritorio, una crítica política a la cultista, ha que ver con lo que después se hizo. Esa es la hipótesis de Guadalupe. Ya es filosofía actual, muy buena, tesis doctoral en Alemania, en la facultad, en filosofía, en filosofía política. Por supuesto, esa tesis ha sido aquí, tanto que haberse hecho en el pasado. Ya hoy se puede hacer. Ya, 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 empezamos. Sí, sí, en tres, pero tú ya lo dijiste, ¿no? Dice usted que el pensamiento crítico surge en la periferia y luego se dirige hacia el centro y se convirtió en su muerte de los que entró a conocerse en la liberación. ¿Cómo evitar que se vaya hacia el centro y que pierdas el alma? no se puede evitar aunque es, es la negociación que no me llaman a veces. Si podemos pensar en un sistema que cree internamente instituciones críticas que le impida y pida publicizarse. porque el proceso formal de la institución es institucionalizarse, feticizarse y luego entrar en la legalencia donde se asigue y en una realidad que le dije dedicada al tema de la producción es no tener un italiano como acabo de iniciar del derecho que hace una fecha en el que aprendizó de la ley. Dice, muchos hablan de la era sospatiliana donde el mexicano fue invertido. Dice, en realidad no ha hecho así un pacto el delito de Milano. Un delito dice, no fue tampoco de Milano y lo destruyó no. No fue un acto. Empezó, dice, este actor del derecho saliano desde el primer ciclo en que un vecino un hombre con gran capacidad crítica sin ninguna intención de crear una institución criticó la religión de su pueblo y las leyes y lo crucificaron porque era un perverso criticaba todo y se terminó. Lo que pasa es que sus discípulos siguieron con la idea y empieza la historia pero se empieza a institucionalizar casas inmediatas. En el año 70, 80 ya surgen los prevíteros que son los más viejos después una institución que en hebreo se llama Mepachea que se lo tenía un gran que eran los directores y entonces ese grupo decían y no sin intención de hacer una institución empieza a institucionalizarse. el tema no es tanto la inversión contractiliana que toma a los perseguidos y los hace ahora perseguidores el cristianismo de perseguidos se transforma en el fundamento del imprejo sino que ese proceso que se ha dado antes está muy bueno al día en Constantino remata y después sigue pero no es un hecho es un proceso de impunicionalización entonces el tema es que tu institución tiende a democratizarse a feticizarse a absolutizarse a corromperse donde el representante se quiere ser el sujeto del poder y en vez se viene al pueblo y se dice el entorno el marco dice el artículo sobre el robo de la leña la tienda de la asamblea y se viene a un pueblo y se dice el pueblo entonces eso es lo que pasa en esta institución de Dios eso es lo que pasa en todo el tema de la historia el asunto sería si podemos crear instituciones internas para desinstitucionalizar o desburocratizar continuamente las instituciones una especie de tribunal no constitucional porque ahora se dice si algo es constitucional si no es constitucional es legado no tendría que tener en el supremo tribunal de justicia la capacidad de decir este derecho que ha descubierto el pueblo y luego hay que incorporarlo a la constitución o hay que hacer una nueva constitución y eso se dice en el artículo 39 el pueblo puede hacer una nueva constitución y eso es lo que está hablando pero en contra de la otra institución empezarse bueno eso sería muy bueno pero empezarse absolutamente una especie de hipótesis muy difícil de gobernar y de organizar pero exceptuando eso termino yo las doce elecciones catorce elecciones de con este tema y gracias a la práctica de la acción superamos un sistema moral de justificación y creamos un nuevo sistema adjunto de la empresa para lo es y entonces una filosofía de la historia digo yo porque en la historia nunca tendremos un sistema perfecto como no nos conoceremos en toda la realidad pero entonces hay un avance en la historia no cuando está bien pero pienso que cuando está bien y a su vez en las épocas y lo represento de esta manera es una incertriz al principio había menos posibilidades ahora tenemos mucho más posibilidades de elegir la ciencia la comunicación no pero al no tener más posibilidades de elegir es poder ser más bueno podemos tener más posibilidades para ser de amor que antes entonces pienso que hay más habilidad de ese tipo y entonces en un momento histórico si esto es el bien y esto es el mal aquí por ejemplo es pequeño y el bien es mayor es más fácil hacer porque el sistema está creando ese tiempo pero cuando llega a su culminación es muy difícil ser vuelto y es más fácil ser corrupto va avanzando la historia pero al mismo tiempo se vuelve mal en cada momento es una voces de alguien que la pierda es complicado sino que no hay el progreso aliviado cualificativo civilizador porque también la ciencia y la tecnología puede ser usada para matar y hacer un palo mayor que no el esperado de César no lo que apretaba el botón y el desentrazado de la vida nosotros y los municipios de César estamos pendientes de un mal que nunca pensaba pero al mismo tiempo de un bien de alguien que soporta ese sistema y que lo haga con tanta conciencia que nunca hubo tanta conciencia y por ejemplo le costó de venir ministro de economía de Grecia alguien que sepa mucha economía y que pueda poner la economía en casa eso es un economista que era un hombre en el pasado entonces no se preocupa pero nunca haré con el sentido perfecto si lo logramos seríamos humanos seríamos mal así como divinos y eso es que no se preocupen que no se preocupen Stalin dice que estamos llevando al socialismo lo que está en contra hace ver así que es el soldado entonces el problema pero es lo mismo aunque es distinto aunque es distinto el nació de una manera y de otra manera Stalin que gira en el tipo no 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 pero los dos tenían la pretensión no la pretensión de verdad sino tenían la verdad y eso es patatía puede ser una concepción equivocada de la realidad y a veces entre mis pies la rápida tremen las instituciones y yo digo es la verdad de las instituciones las instituciones hay que tener no son necesarias y entonces hay que mejorar a presión informática entonces hagamos la revolución pero cuidado vamos a hacer algo de arte entonces cuidado la responsabilidad de voluntarios era Hugo Chávez y ahora la revolución y el gobierno y el gobierno la revolución puede ser la persona izquierda que fue víctima que fue responsable de los movimientos sociales que luchó contra la revolución de la revolución todo un verdadero ejemplo que es la ser elegido representante y de pronto tiene experiencias que nunca habían tenido hasta los resultados millones de pesos la hecha el tentador nunca lo había vivido antes era un pobre y era en el plano y era un menudo pero ahora está en otra situación y si cae a esa tentación lo mejor lo mejor lo mejor y eso es lo que pasa por eso a la izquierda la revolución venezolana acepta porque este que se apliqueza de la pobreza del pueblo por el que empieza a veces recientemente mucho y ahora la hora del legado que es el senador va a seguir colgado los presupuestos como nos dicen por razón renuncia a ser delegado para seguir colgados los presupuestos y no terminan de inscribir lo que han prometido pero entonces no les interesaba lo que estaban haciendo les interesaba el salario claro, que no lo ven a dar cumpla con los delegados y no vayase a su casa y ya se lo que hacía ah no, y ahora no porque lo que hacía estaba muy pobre y no me quedaría en el presupuesto no me quedaría con los salarios y entonces ya pasó esa es la conclusión entonces el sistema perfecto si se intenta y se dice vamos a ello y no hay que interesar hay que interesar con el sistema más justo que no es lo mismo que el sistema perfecto entonces hay que saber que todo acto es cierto y tanto capitado y tanto gracioso entonces yo mismo tengo que tener una visión humilde que no es de los medios de los sabios sino alguien que da el servicio y cuando se descubrir le cubra un gran rostro y así se guarda la autoridad de los dos que tienen los dos con su ordenado que diga que soy inocente por lo cual si voy a engañar a nadie si no tengo bien a la autoridad a la autoridad o a la autoridad o a la autoridad o a la autoridad No podemos señalar todo el programa. Lo que sea regular o determinado tienen que tener un tema. Y si ya hay otro, pueden ser dos, que son al tema. Otra pregunta por hoy. Si en el seminario no son premios, no dicen que se va. ¿Se va? Vamos a su vez. Es una más una de las pacientes que se ponen a la mujer. En referencia a la autoconciencia. Y pensando en el capítulo de proximidad a la virginalia. Que no es que uno, su hermano nace por la autoconciencia. Es más un bebé, 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 un bebé. No se reconoce que no se reconoce. Es una bebé, es una mona, que no se reconoce. Es una mona, que es una mona, que es una mona. Es una mona, que es una mona. Y no solo por eso, sino que hay un bebé. No, que le dicen que es esto. Por eso me acordé a esta gráfica de la que yo he creado. Y en ese otro caso, ¿cómo se dice ese caso? ¿Qué es el padre o el padre? Porque el padre no es de socialismo. El padre es más de un niño. La falta de tu don. La falta de don. La falta de tu don. Y la falta de don. Y la falta de la humanidad social. el padre crea más las relaciones sociales, la madre, la seguridad si, de acuerdo, el niño, realmente le pregunta como te llamo aprende, aprende como te llamo un perro, o un padre, me gustaría meterlo, se llama a mi nombre lo nombra y se le parla a la oreja le enseñó a un perro y sale en la peli y le dice, Orlando Cristiano, Messi pero un perro, que usó nombre para la oreja, no es eso pero se lo enseñamos, estoy de acuerdo, también lo enseñamos a ti, yo lo enseñamos pero lo que pasa es que esa enseñanza, es el punto de partida, es la conciencia de los humanos ahí se cruzó, primero, primero, si tienes conciencia física, tienes la conciencia cerebral y el cerebro, raro, está miento, porque el cerebro va a seguir creciendo el primer año, es mucho, 30, 30, mucho, pues el cerebro es decir, lo hacemos antes del tiempo, para controlar la cultura, la naturaleza pero después, eso que aprendimos, que empezamos a hacer lentamente y empezamos a aprender que los otros tienen otro nombre y eso es la que cuenta a todos los humanos y llevo un momento y llevo un momento no solamente 6 o 7 años, que también autónomo, 7, pero todavía no autonomía o soberanía sobre sus clientes eso lo van a lograr en la adolescencia 13, 14 años o un poco antes de los 14 años piensa, que voy a hacer de mi vida eso ya es otro momento y justamente en la tradición un niño pude aplicar toda la tradición antes ya tenía marcado el destino usted iba a encargar usted iba a encargar usted iba a encargar no había explicidad o la esencia me refirió me refirió en cambio, ahora ya no hay que ir a sol usted dice ¿qué va a elegir? no sabe qué elegir no hay que hacer parece que no es correcto elegir el padre, el padre como tiene una madre entonces, le nace la crisis que sucedía antes ¿qué es eso? es un objetivo es realmente como consciencia es consciencia ahora que con la consciencia es un objeto y lo peor que me hace es decidir cuando no tengo datos suficiente y voy a hacer la lección que va de frente a los 70 años y no tengo datos no tengo capacidad suficiente algunos lo tienen y son los dos prácticos y esto es el práctico son los que son más críticos ¿por qué tú? y ven más posibilidades no hay que decir no hay la crisis de la adolescencia pero hay la crisis de la adolescencia pero también hay ahí que volvieron a llegar a la casa a todos sabían que es el diálogo y que hacen que no se oye por tanto puede ser crítico puede ser algo que se sirva a través de la institución o se sirve de la institución o a su vida y de la institución que se oye bien ya se hicieron las 6 la próxima bueno gracias 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 gracias